Bueno, gracias Maka. Bueno, voy a empezar yo con la presentación, con temas de interconexión, y luego tendremos temas que tienen que ver más con la seguridad del ruteo, y ahí van a estar ayudándome Erika y Nico. Bueno, la idea del tutorial es que nosotros vamos a ir exponiendo temas y cada tanto vamos a hacer pausas para responder consultas, así que si van teniendo dudas mientras vamos hablando pueden ir interrumpiendo, o pueden ir haciendo las preguntas y nosotros vamos a responderlas en el momento que hagamos una pausa. Lo que iba a decir de interrupciones era, Nico y Erika siéntanse libres de interrumpir, si quieren comentar algo me avisan y pueden hacer algún comentario sobre lo que yo voy presentando, la idea es que este tutorial sirva para intercambiar conocimientos, así que si tienen algún comentario lo pueden ir haciendo. Bueno, arrancamos. La idea de esto es empezar con cómo es la interconexión en Internet, entonces un poco describir cómo se encamina el tráfico hoy en día en Internet. Generalmente tenemos lo que llamamos las redes, bueno, de proveedores de contenido, donde hay este contenido al que queremos acceder, y tenemos redes que están más enfocadas en dar conexión a los usuarios, que se suelen denominar iVol Networks, y que son generalmente proveedores de acceso. Y Internet es una interconexión de sistemas autónomos de distintas organizaciones. Entonces acá vemos, bueno, ISPs que tienen proveedores de tránsito, los proveedores de contenido también tendrán proveedores de tránsito, y están todos interconectados a través de otros sistemas autónomos probablemente. Entonces, ¿qué sucede cuando un proveedor de contenido tiene éxito y empieza a tener mucho tráfico? Bueno, va a tener que ampliar su capacidad, ¿no? El tráfico de sus enlaces va a crecer, entonces va a tener que ampliar su conexión. Ahora bien, a medida que también ese tráfico crece y los usuarios consumen más, los proveedores, los ISPs de acceso van a tener que ampliar sus enlaces con los proveedores de tránsito. Y bueno, eventualmente esto podría llevar a que también los proveedores de tránsito amplíen sus enlaces. Entonces, como ven, el crecimiento, el éxito de un proveedor de contenido hace que toda la cadena termine ampliándose. Entonces, a veces lo que conviene cuando uno detecta esto es, en vez de hacer un incremento de todos estos enlaces en el medio, tener la conexión directamente más cerca de los ISPs de acceso. Es decir, tener más cerca el contenido de los usuarios. Y eso es como hoy está funcionando en buena medida Internet para lo que son las redes de contenido y para los puntos de intercambio de tránsito. Entonces, esto es un poco lo que vamos a estar viendo. ¿Cómo nos interconectamos? Tenemos dos modalidades fundamentales de interconexión, que son el peering, que es la interconexión directa entre dos sistemas autónomos, donde lo que se hace es unir los routers de borde de las organizaciones y hablar BGP entre esos dos routers. De esa manera, la organización, el ISPA o la organización A, anuncia todas sus redes a la organización B, y la organización B anuncia sus redes a A. Y, bueno, de esa manera cada uno puede obtener el tráfico del otro y puede llegar a los sitios que el otro les anuncia. Sin embargo, esta interconexión directa puede ser compleja. Imagínense que si tenemos muchos sistemas autónomos y cada uno tiene que interconectarse con otros, bueno, esa interconexión puede no escalar bien. Uno tendría que estar conectándose con todos aquellos con quienes tiene interconexión. Entonces, bueno, aparecen otras relaciones, como relaciones de tránsito y demás, pero también la interconexión pública. La interconexión pública consiste fundamentalmente en tener sitios donde los operadores se interconecten. Y estos pueden ser data centers donde hay grandes data centers donde llegan los distintos operadores y tienen posibilidad de interconectarse, o puede ser a través de lo que denominamos un IXP, un punto de interconexión de tráfico. Entonces, hablamos de diferente tipo de conexiones y vamos a ver algunas definiciones básicas. La primera es tránsito, que lo van a escuchar muchas veces, tránsito IP, que es generalmente la transmisión de tráfico a través de una red y generalmente viene asociada con un costo. Es decir, alguna organización me permite usar su red para llegar a otro sitio. Ese tránsito es normalmente tráfico IP y de esa manera puedo usar esa red para llegar a otro sitio. Generalmente hablamos de tránsito cuando es tránsito a internet, tránsito IP. Pero podría ser un enlace de tránsito hacia un IXP o hacia otra organización. Decimos que normalmente hay un costo asociado porque no es una relación entre dos organizaciones simétricas, sino que una es la que le provee tránsito a la otra. Hablamos de peering, en cambio, cuando son organizaciones que se interconectan entre sí, cada una para recibir tráfico de la otra y cada una anuncia a la otra la información de rutas que lleva en su organización. Es decir, dos organizaciones que por alguna razón comparten, quieren intercambiar tráfico entre ellas, quizás tienen un volumen de tráfico alto y entonces decidan interconectarse directamente y entonces pueden establecer un enlace que se llama de peering. Una definición que tengo acá es esta de default free zone, que por ahí la vamos a mencionar, que son los sistemas autónomos que no usan ruta default, es decir, que no tienen ruta default para alcanzar otros destinos en Internet. Son generalmente los grandes operadores que tienen presencia a nivel global. En esta slide lo que quiero mostrar es, usamos dos términos que parecen lo mismo, que suenan muy parecidos incluso, pero que son cosas bien distintas. Tránsito y transporte. Como dijimos, el tránsito es usualmente un servicio en capa 3, en capa IP, hablamos de tránsito IP, de hecho, que puede ser BGP o no, pero bueno, normalmente se utiliza con BGP y es en capa 3. ¿Qué características tiene? Generalmente, por ejemplo, cuando ustedes piensan en una conexión a Internet, el costo es en base a la capacidad, a los megabits de tráfico que ustedes envían o reciben. Entonces, el costo es en base a megabits por segundo. Es utilizado generalmente para enviar tráfico a muchos sitios, o sea, ustedes tienen, cuando hablan de un tránsito IP, ustedes se conectan a todo Internet con eso. Y el tráfico depende, en buena medida, de quien da el servicio como proveedor de upstream o proveedor de tránsito, que es el que va a encaminar el tráfico de ustedes hacia otro lado. Cuando hablamos de transporte, en cambio, normalmente hablamos de servicios en capa 2, que pueden ser Metro Ethernet, CEDAT, otras tecnologías, pero es generalmente capa 2. Y el costo es muy diferente que el costo del tránsito, porque en este caso tenemos capacidades fijas de enlace, por ejemplo, un giga o diez gigas, y es independiente del tráfico que yo haga pasar por ese enlace. El enlace de transporte me va a dar una capacidad, que por ejemplo, si fueran diez gigas, cuanto más la use, mejor. Yo voy a estar pagando siempre un monto fijo. Entonces, si la subutilizo, me está saliendo caro. Si la utilizo, mejor. Si la utilizo más cerca de la capacidad que contraté, bueno, voy a estar usando más eficientemente el enlace. Normalmente el transporte también permite conectar dos sitios entre sí. Por ejemplo, esto es el caso usado para peering. Y el tráfico queda cotado entre las organizaciones que establecen el transporte. Es decir, esto es un enlace entre dos organizaciones que se interconectan entre sí. Vamos a hablar entonces un poco de características de los puntos de intercambio de tráfico. Un IXP que es un sitio donde se interconectan los operadores. El IXP tiene otros nombres, en la región se usan otros nombres, como PIT, por punto de intercambio de tráfico. Por ejemplo, en Chile y Perú usan ese nombre. PTT es punto de troca de tráfico. En Brasil usan ese nombre. NAP, como por ejemplo en Cabase, en Argentina, que usa ese nombre. Entonces, van a haber distintas denominaciones, pero normalmente hablamos de un IXP. Básicamente es infraestructura compartida para intercambiar tráfico. Y en ese punto se interconectan distintas organizaciones, que pueden ser IESPs, proveedores de contenido, pero también universidades, otros sitios que tengan contenido importante en un país, como medios, bancos. Este es un punto que es interesante, porque lo que uno quiere en un punto de intercambio de tráfico es tener la mayor cantidad de organizaciones que aporten contenido. Entonces, si uno tiene, no solo los operadores de red, los ISPs, sino otros operadores que tienen redes con contenido, como pueden ser las universidades, por ejemplo, fortalece al tráfico que se va a intercambiar localmente. Normalmente vamos a tener varios sistemas autónomos que se interconectan en un IXP. Eso lo distingue de un PINING privado. Y acá hay una distinción que me interesa mucho hacer, que a veces se confunde. Un IXP es distinto de una red de acceso y de una red de tránsito o carrier. La función del IXP es interconectar redes. No voy a tener acceso a través del IXP a otros sitios, no actúa como proveedor de acceso para usuarios, ni va a dar tránsito a internet normalmente. El IXP permite interconectar redes que son organizaciones separadas, son sistemas autónomos independientes que se interconectan ahí en ese sitio. Pero bueno, lo más importante es eso, que me interesa remarcar, que el IXP es un sitio donde se interconectan organizaciones, se interconectan operadores de red en sentido amplio, y no es que el IXP provea servicios de internet. Algunas de las ventajas que tienen los IXP tienen que ver con la estabilidad y resiliencia que proveen allí donde existen. Por un lado, el tráfico local se rotea localmente, entonces eso hace que sea mucho más controlado, tengamos mejor control sobre el tráfico local, la cantidad de sistemas autónomos en el ASPAS, la longitud de la ASPAS es menor, entonces el tráfico pasa por menos sitios y hay más control sobre eso. La latencia es menor para las aplicaciones, esto tiene mucha importancia con algún tipo de aplicaciones, como aplicaciones financieras o de juegos. después podemos decir que tenemos la posibilidad de reducir costos, ya sea a través de implementar CDNs, o porque contratamos tráfico local y no estamos usando todo el enlace para internet. Entonces, en ese sentido, nos reduce los costos. Si nosotros tenemos costos locales menores que los de tránsito, bueno, vamos a poder tener menores costos. Este es un tema que vamos a comentar después. Por otro lado, acotamos el tráfico a una región, país o zona, y no es visto desde otras regiones. Como decimos, se rotea localmente, entonces el tráfico va a quedar acotado a una zona. Eso puede tener ventajas desde el punto de vista de seguridad, al no pasar por otras organizaciones, otros países, bueno, vamos a tener un mayor control sobre el tráfico. Los IXP suelen ser buenos sitios para introducir nuevas tecnologías, como IPvSize, RPKI y otras. Esto particularmente en la CNIC nos interesa desde ese punto de vista. Nos permite introducir RPKI, validación, IPvSize. Y una última cosa que vale la pena mencionar, de los IXP es el sentido de comunidad que crean, que es lo que permite compartir estos problemas en común y estrategias entre los operadores. Como ya se comentó a lo largo del evento, muchas veces los operadores se ven solo como competidores, pero a la medida que esa percepción se aleja y se ven como organizaciones que pueden tener problemas en común, terminan compartiendo problemáticas. Entonces en la mayoría de los IXP es más evolucionados, esto se da, hay grupos técnicos que comparten problemas que los afectan a todos por igual. Entonces, por ejemplo, si hay algún incidente de ruteo, problemas técnicos con algunos equipos, es muy común que los operadores estén intercambiando esa información y puedan beneficiarse de la información que otros le aportan. Como decíamos hoy, la comparación de costos entre el tránsito y el transporte en un IXP, la comparación de costos entre el tránsito y otras alternativas es diferente. En este caso hacemos una comparación entre el tránsito y un IXP. En el caso del tránsito ya vimos que es basado en uso, a medida que uso más, ancho de banda voy a tener más costo, quizás ese costo decae con la capacidad, es decir, no es lineal, sino que va decayendo un poco, pero sí se va incrementando a medida que uso más ancho de banda. En el caso de un IXP, los costos que tenemos que tener en cuenta son, por un lado, el transporte al sitio donde está el IXP, que es fijo por capacidad, como dijimos, y después los costos que tengamos de coubicación de equipos, de routers que tengamos que poner, si tenemos que poner un router, normalmente los datacenters cobran una cross-conexión, y normalmente hay una cuota que cobra el IXP para solventar los gastos, que suele ser un reparto de gastos entre los miembros. Bueno, estos costos por lo general son fijos, y bueno, eso hace que por lo general los costos que tenemos para conectarnos a un IXP son costos fijos. Entonces, en base a eso, bueno, acá tenemos esta fuente que es Dr. Peering, que analiza los costos del tránsito versus el peering, y hay muy buena información por lo que se les recomiendo, yo solamente voy a mostrar esto, que es que hay un punto al cual podemos decir que es el punto a partir del cual si yo utilizo más capacidad, voy a tener un costo por mega más efectivo, que esta línea horizontal sería el costo del tránsito, que es siempre igual, mientras que en el caso del peering, como dijimos, es más eficiente cuanto más ancho de banda uso, porque yo estoy pagando una capacidad fija, bueno, si tengo más megas que transmito, bueno, voy a estar usando más eficientemente, si transmito menos, me va a estar saliendo más caro el mega, entonces, aquí, si yo no tengo, yo tengo un enlace de peering, no tengo suficiente capacidad para llenarlo, bueno, quizás estoy desperdiciando dinero, me hubiera convenido seguir en el enlace de tránsito, en cambio, si sí tengo mucha capacidad, bueno, voy a aprovecharlo mejor, bueno, este es un punto que hay que analizar fuertemente cuando uno va a hacer o un peering, o una conexión a un IXP. Estos temas, bueno, digamos, en este tutorial los estamos viendo un poco por arriba, nosotros solemos hacer tutoriales un poco más extensos sobre estos temas, cada uno de estos temas que mencioné lleva bastante más análisis, pero bueno, esto es simplemente una introducción a los temas de interconexión, y queríamos mostrar las cuestiones básicas que tienen que ver con la interconexión y con distintos análisis. ¿Cómo es un IXP básicamente? Bueno, el esquema más básico es un switch y routers que se interconectan en el switch. pero esto también otra vez no es muy bueno, no escala, si nosotros tenemos solo el switch y tenemos que hacer para poder hablar, para poder intercambiar tráfico con las otras organizaciones, tengo que levantar enlaces de VGP, tendría que tener una malla de este estilo con cada uno de los sistemas autónomos haciendo conexiones VGP con todos los otros, y eso lleva a una situación que no escala bien, piensen si acá se sumara un nuevo integrante, bueno, tendría que levantarse cienes de VGP con todo el resto, y todo lo que pone él, y bueno, este se vuelve bastante engorroso. Entonces, lo que se suele usar en los IXPs son route servers. El uso de un route server lo que permite es que los sistemas autónomos establezcan sesiones VGP contra una máquina o un servidor que habla VGP, pero que solo participa de la información de ruteo y no hace el forwarding del tráfico. Entonces, los distintos sistemas autónomos van a establecer sesiones VGP con un equipo o dos, digamos, si hay redundancia, pero básicamente harían sesiones con este equipo, y el tráfico, en cambio, va a pasar por el switch, pero no va a llegar hasta el route server. Va a estar, va a ser intercambiado en el switch. Eso hace que este equipo no necesite ser un equipo muy complejo, simplemente va a manejar la lógica del route server. Por esa razón, generalmente esos route servers son equipos que implementan VGP por software. ¿Qué es un route server? Entonces, es normalmente un servidor Linux, Unix, que corre software en el routamiento. Vamos a ver algunas soluciones open source para eso. Lo que hace básicamente es activar la funcionalidad de VGP y intercambia información de ruteo con los routers de proveedores de los operadores e implementa políticas. Vuelvo a repetir esto, que no envía paquetes, solamente maneja la lógica de ruteo, o sea, no hace forwarding de paquetes. El forwarding está hecho en el switch. y evita una gran cantidad de sesiones de VGP. Ventajas que tiene tener un route server es que uno puede implementar medidas de filtrado, como las que vamos a ver más adelante, filtrado de sistemas autónomos y prefijos BOGON, por ejemplo. Los prefijos y sistemas autónomos BOGON son prefijos y sistemas autónomos que no están asignados en internet, por lo tanto no deberían ser anunciados por VGP. Se pueden implementar filtros por cliente más fácil y evita que todos los operadores tengan que implementar los filtros y demás. Y bueno, se pueden aplicar algunas medidas de seguridad, por ejemplo, evitar road leaks, con lo cual si se filtra una tabla completa al route server, el route server puede descartarla. Y eso es un beneficio no solo para los miembros del IXP, sino incluso para quienes no están en el IXP o no hacen peering con el route server, porque esas rutas no se pasan al resto de los operadores. También la posibilidad de implementar filtros por RPKI, RR y demás se pueden implementar con mucha más facilidad en un route server, mucha más facilidad. Como dijimos, hay software para implementar esto, hay dos software más conocidos que son a road server y el IXP manager. El a road server es una herramienta en Python que genera configuración para BIRD o para OpenBGPD. Tiene una gran cantidad de features, tiene por ejemplo soporta IRR, RPKI, JUICE, peeringDB para obtener los ASC y es fácil de integrar con otros sistemas. El IXP manager es un poco más complejo, es un sistema de administración completo para un IXP, no solo incluye la parte de road server y configuraciones para BIRD, sino que incluye otro software que permite la administración del IXP y puede dar otro tipo de reportes. Quizás, por ejemplo, para IXPs nuevos que no tienen sistemas implementados, el IXP manager sea lo más conveniente, mientras que para otros que solo quieren implementar el road server, el road server es muy simple de usar y genera configuraciones para BIRD o OpenBGPD. Entonces, de esa forma, lo que ustedes tienen es que el road server es el que implementa las políticas y los sistemas autónomos levantarían sesiones con el road server. En muchos IXPs existen dos tipos de acuerdos que son el multilateral y el bilateral. En el caso del multilateral justamente se implementa haciendo sesiones BGP con el road server, es decir, todos los sistemas autónomos levantan sesiones BGP contra el road server. En el bilateral las organizaciones pueden levantar sesiones BGP con otras organizaciones sin necesidad de pasar por el road server. O sea, pueden intercambiar su tráfico levantando sesiones BGP entre ellos. Y bueno, cada IXP tiene sus propias normas y no hay una única forma de funcionamiento. Hay IXPs que tienen los dos acuerdos, hay otros que tienen forzado alguno como el multilateral, otros que permiten o no permiten el bilateral y demás. Lo importante es saber que existen estas dos posibilidades que es el acuerdo bilateral donde cada proveedor establece la relación que necesite con otros proveedores en el IXP y que simplemente lo que se hace es una sesión de BGP entre los routers de borde de los dos operadores. Y en el multilateral cada proveedor establece sesiones con el concentrado con el road server. Bueno, acá hay algunas referencias a cursos de campus y a lo que son los road servers por ejemplo. Se las dejo por si quieren verlas. Y voy a parar acá a ver si tenemos preguntas hasta acá. Gracias Guillermo, excelente presentación hasta acá. Yo soy Carlos nuevamente, soy subsecretario del chat hoy. Tenemos dos preguntas. Alejandre de Serpro pregunta en portugués. ¿Cuáles son las limitaciones de usar un IXP? Las limitaciones. En realidad los IXP permiten y son bueno, cada operador en realidad va a obtener de un IXP lo que más le convenga. Normalmente los operadores medianos y chicos van a tender a estar conectados en los IXP porque como decía el IXP lo que conviene lo que permite es conectarse de uno a muchos. Por ejemplo en estas sesiones multilaterales que hablaba tenemos que con una sola conexión podemos llegar a las redes de distintos operadores que tenemos reconectados. En caso de operadores grandes también puede ser de interés por distintas razones pero muchas veces dos operadores grandes entre sí van a tener que hacer un peering directo para intercambiar mayor ancho de banda y para no usar la misma plataforma que usa el resto. Entonces generalmente pueden tener algún tipo de acuerdo privado e interconectarse que puede ser en el mismo sitio donde está el IXP pero quizás no usando los switches centrales y demás. Buenísimo. Tenemos unas cuantas más. Hugo Riviera Martínez pregunta en español ¿Los IXP son promovidos por la iniciativa privada por los ISPs o por organismos sin fines de lucro? ¿Se pueden implementar IXPs con diferentes organizaciones a nivel geográfico? Por ejemplo en el norte que sea ISP que en el centro de organización civil y en el sur en una universidad o es necesario que estén coordinados o pueden funcionar independientemente? Bueno yo diría que a todas las preguntas que sí serían por iniciativas privadas ese sería el resumen sí para todos pueden ser privados pueden ser hechos por alguna organización una empresa pueden ser organizaciones sin fines de lucro en muchos casos de la región la mayoría son organizaciones sin fines de lucro pero también tenemos IXPs comerciales o por decirlo de alguna manera que tienen algún beneficio se pueden sí en distinta por ejemplo tenemos países como Brasil o Argentina que tienen no sé qué cantidad tienen cada uno hoy en día pero muchos más de 20 IXPs en distintas regiones deben estar más de 30 también no sé incluso dije ahí sí me permitís agregar a eso en el caso de Argentina con el caso que se me ocurre ahora es Cabase y en el caso de Brasil se me ocurre PTT Metro que son dos puntos de intercambio de tráfico como decía Guillermo están distribuidos en todo el territorio pero además no hay que conectarse a todos porque esos puntos de intercambio de tráfico en algunos casos como el caso de Cabase y el caso de PTT Metro están interconectados entre sí entonces con que uno se conecte a uno en la mayoría de ellos existe posibilidad de tener tráfico de otros miembros del punto de intercambio de tráfico que estén conectados en otra zona geográfica digamos entonces pueden estar concentrados como decía Guillermo en un solo sitio o pueden estar distribuidos e interconectados internamente entre sí para que sea todo un gran punto de intercambio de tráfico buenísimo Arturo pregunta en español ¿hay políticas de interconexión para IXP de diferentes países? El tema de interconexión de IXP de diferentes países no es tan sencillo en ese caso bueno a ver vamos a un paso previo normalmente los IXP responden a una necesidad de los propios operadores de una zona que ven que les conviene por distintas razones mayormente económicas pero puede haber razones técnicas por ejemplo para interconectarse y en vez de hacer estos peering y estas relaciones de tránsito que estuvimos hablando que puedan intercambiar el tráfico localmente ese tipo de conveniencia no está tan clara a nivel internacional y no es tan fácil porque un punto de intercambio de tráfico internacional competiría con los mismos operadores que dan tránsito internacional entonces a veces no es tan sencillo yo bueno no tengo sé que ha habido algunas iniciativas en la región de hacer IXP entre países pero no no hay en la práctica nada que esté funcionando correcto Carlos Altamerano pregunta en español ¿Quién se hace cargo de la seguridad en el IXP? Si se presenta un DOS ¿Quién se hace cargo? Los IXP suelen tener una comisión técnica y suele haber un esto es también cada IXP se da su propia forma de organización pero por lo general hay un comité técnico que está formado por técnicos de cada uno de los miembros los miembros son los operadores otra vez operadores en sentido amplio las operadoras pueden ser redes de universidades pueden ser otras redes de gobierno y otras cosas y ISPs obviamente pero normalmente cada uno tiene un técnico en el comité y lo que hace es formar un comité técnico a su vez muchos de los IXP tienen personas que administran los equipos por ejemplo el comité técnico toma decisiones generales pero después alguien las tiene que implementar por ejemplo si uno va a poner un servidor de rutas y configurarlo bueno alguien lo tiene que hacer o si uno va a poner un DNS un servidor o un servicio nuevo que quiere implementar ahí alguien lo tiene que hacer y en ese caso hay distintas soluciones una es que alguno de los operadores conectados suministre el servicio técnico y tenga alguna ventaja por hacer eso o sea alguna contraprestación o puede ser que se contrate gente o puede subcontratarse un tercero demás si 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 quieren paramos acá con las preguntas porque bueno si nos va el tiempo si le pedimos la dejamos pendiente ahí está yo me la guardo y después este las en que vuelva la presentación la complicada es esto ahí va bueno quería mencionar ahora temas de seguridad en ruteo para que podamos cumplir con el tiempo y que después darle la palabra a los demás porque si no voy a ser la gran Nico y no dejar hablar a nadie más seguridad en ruteo que de qué hablamos de qué incidentes de ruteo queremos prevenir cuando cuando hablamos de seguridad en ruteo el primero uno de ellos es el de secuestro de rutas también esto ya se ha comentado en el evento lo que es un secuestro de rutas pero bueno en este caso normalmente tenemos un cliente que quiere llegar a a una red y este bueno ese ese cliente está conectado a un sistema autónomo el sistema autónomo recibe por ejemplo el cliente quiere llegar a la red 2001 DB8 FF002.20 que está acá y este cliente está conectado acá lo que va a hacer es este router va a encontrar la ruta para la 2001 DB8 FF00 barra 40 y se la va a mandar al 65502 65502 tiene una ruta que le dice que se la pase al 65510 y se la va a mandar acá ahora qué es lo que sucede cuando aparece un tercero que publica una ruta para el mismo prefijo pero lo hace incluso con un prefijo más específico ese prefijo esa publicación si uno no tiene cuidado va a pasar y el 65509 se la va a anunciar el 65502 este al 501 y entonces ahora cuando el 65501 tenga esta ruta y el cliente quiera llegar a la 2001 DB8 FF0020 va a preferir esta ruta que es más específica entonces el tráfico va a hacer este camino y esto es un secuestro de ruta de esa manera el tráfico se desvía cuando hablamos de secuestros de ruta decimos que es la acción de anunciar prefijos no autorizados que puede ser intencional o por error en la operación el otro caso que tenemos es el de fuga de rutas que son fuga de rutas son prefijos que se anuncian por enlaces que no deberían anunciarse tenemos dos casos típicos que son prefijos aprendidos del proveedor que no deben anunciarse a otro PIRO o a otro proveedor es decir si yo prendo rutas una tabla completa de mi proveedor de tránsito por ejemplo yo no la tengo que anunciar a mis peers o a otros proveedores y lo mismo los prefijos aprendidos de un peer no se deberían anunciar a otros peers ni al proveedor estos prefijos solo se deberían anunciar a los clientes por ejemplo en este caso el 65536 anuncia su bloque barra 40 hacia arriba hacia el proveedor de tránsito podríamos decir y hacia un peer y este hace lo mismo anuncia su prefijo hacia el proveedor de tránsito y hacia otro peer lo que no debería pasar es que este deje pasar ese prefijo hacia el 2001 de B810 barra 40 que lo recibe del 65536 no lo debería dejar pasar hacia el 65511 porque si hace eso es lo que tenemos un leak este enlace podría empezar a usarse para llegar a este sistema autónomo en vez de pasar por acá bueno en este caso no lo usaría porque es un camino más corto pero si este leak fuera hacia otros sistemas autónomos si podría llegar por acá y peor aún si este leak fuera más específico que el anterior bueno también vendería por acá entonces bueno hay que tener cuidado con esos dos tipos de problemas ¿cómo chequeamos que la información que recibimos por BGP sea correcta? BGP no tiene mecanismos para verificar eso entonces necesitamos chequear los anuncios de BGP contra fuentes externas o sea al no tener nada en BGP que nos permita decir si un anuncio es correcto o no tenemos que usar bases de datos externas y entonces tenemos dos una es Internet Routing Registry y otra es RPKI los Internet Routing Registry ya también hoy a la mañana Gerardo contó bastante de esto pero bueno fundamentalmente son bases de datos donde los operadores registran sus políticas de ruteo y hay una gran cantidad de Internet Routing Registry Registry la CNIC ahora tiene uno y lo importante es esto los operadores usan esa información de los IRR para generar filtros para BGP muchas veces en forma automática y existen herramientas que permiten configurar los routers de forma automática una de estas es PGP Q3 PGP Q4 que lo vamos a ver ahora este es un ejemplo de un registro en un Internet Routing Registry uno le acá hace una consulta por ejemplo por el sistema autónomo de bueno por el Mantainer del sistema autónomo de Antel que dice aquí fíjense que acá está la información que está tirando son los que se llaman los route objects que lo principal de este objeto es un prefijo y un sistema autónomo una asociación entre prefijo y sistema autónomo este caso es igual después el resto de los campos tienen información que es útil pero bueno para la parte de configuración de red esto es lo que nos interesa el mapeo entre prefijo y sistema autónomo de origen fíjense que esto por ejemplo lo creó Nico Antoniello en 2008 cómo usar esa información voy a mostrar un ejemplo de tránsito esto lo podemos ver después en este caso supongan que bueno el sistema autónomo 65502 le quiere dar tránsito a estos tres sistemas autónomos y le va a anunciar eso al 65501 bueno por un lado el 65502 tiene que asegurarse que anuncia estas redes y filtrar para solo anunciar eso y demás pero vamos a verlo del otro lado el 65501 podría ser o un PIR o un IXP o podría ser un enlace de tránsito digamos por alguna razón este va a recibir no solo las redes del 65502 sino las que tiene detrás en este caso estos tres sistemas autónomos cómo hace cómo hace el 65501 para saber qué hay detrás acá no tiene manera o sea si yo no tengo información el 65501 no puede poner filtros acá tendría que aceptar todo lo que éste le publica qué puede hacer bueno no puede hacer mucho el 65502 lo tiene que ayudar cómo lo ayuda puede hacer un registro especial en el IRR que se llama SSET donde especifica cuáles son los sistemas autónomos a los que le va a dar tránsito entonces simplemente el 65502 crea un SSET con este nombre del comienzo que es su propio sistema autónomo y luego un nombre arbitrario en este caso le puse tránsito para indicar que es tránsito pero acá podría decir Pepito cualquier cosa y no tiene ninguna relevancia de alguna manera el 65502 tiene que informarle al 501 que este es el ASSET que tiene que mirar y en el ASSET lo que va a listar son los miembros del ASSET y entonces acaba de decir bueno los sistemas autónomos de tránsito son 509 510 y 511 simplemente los miembros que son los sistemas autónomos entonces con eso ahora éste sí ya tiene información si quiere recibir los prefijos del 65502 y los prefijos de los sistemas autónomos a los que el 502 le da tránsito va a leer esto y de acá va a sacar por cada uno de estos sistemas autónomos la lista de prefijos que tiene y bueno ¿cómo hace eso? y bueno consulta al juiz y va uno por uno hace un for un loop for acá por cada uno saca los prefijos consultando n veces al juiz sí esa es una forma la otra forma es usar vgpq3 o vgpq4 y con estas consultas que están acá directamente uno le especifica la sset que quiere consultar le dice la lista la prefix list que va a crear bueno ya que juiz consultar en este caso el del acnic en este caso saca la lista de prefijos ipv4 y en este caso con el menos 6 es exactamente igual pero con un menos 6 saca la lista de prefijos ipv6 y fíjense que ya crea la lista de acceso con el nombre que ustedes le ponen acá clientes ASS65 o 502 y va a crear una lista de acceso como la pueden utilizar para para aplicarla directamente al root entonces bueno con eso tan simple si el 65 502 creó el ASS ustedes van a poder consultar ese ASS y generar la lista de acceso de clientes a el 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 65 502 de la tránsito y permitir eso en el vgp con ese sistema autónomo bueno tal vez acá hay referencias este la IRR de la CNIC el IRR de B4 que es para para que vean cómo consultarlo al IRD si quieren consultar directamente al IRD y acá hay documentación general de mi la CNIC y de bueno de IRR y RPKI todavía no vimos RPKI pero está ahí la documentación estamos medio justos ya de tiempo avanzo con RPKI y luego hacemos preguntas perfecto dale claro luego hacemos preguntas perfecto adelante bueno como decía la otra alternativa que dijimos que teníamos que tener unas fuentes de datos externas porque vgp no tenía esa información en sí misma entonces si no es IRR la otra alternativa es RPKI RPKI en la práctica vamos a ver que es lo mismo lo que tiene RPKI es que hay mucha más es mucho más sólido desde el punto de vista de autorización y de todo lo que hay detrás lo que define es una infraestructura de clave pública para ser aplicada en el rutamiento para el vgp en particular entonces lo que hace RPKI es que la CNIC cuando entrega recursos a los ISPs o a las organizaciones o a las organizaciones que les asignan recursos además de eso les va a dar un certificado digital sobre esos recursos estos certificados digitales son similares a los que se conocen hoy en día para sitios web pero en este caso son con unas extensiones para representar recursos IPv4 IPv6 y ACN entonces el que tiene el certificado digital es el que va a tener la prueba de la posesión de esos recursos y el que tiene el certificado digital va a ser el único que pueda tener una clave privada con la cual firmar objetos que involucren a esos recursos entonces esa es básicamente la clave de RPKI RPKI permite generar unos objetos que llaman ROAS que son equivalentes a los Routes o Routes 6 que asocian el sistema autónomo de origen para un prefijo pero la diferencia es que están firmados digitalmente se pueden las organizaciones pueden definir este el sistema autónomo asociado a los prefijos pero además lo pueden firmar con la clave privada del certificado que les dio la ACN toda esta información es copiada en un repositorio que es accesible públicamente y RPKI especifica además un mecanismo de validación de prefijos si se fijan en el IRR ustedes tienen métodos de utilizarlo pero no está eso especificado en ningún lado hay distintos métodos de uso del IRR pero cada uno lo usa como le parece en este caso hay un mecanismo hay un RFC que especifica la validación de origen la validación de origen tiene que ver con que como dijimos los repositorios de la información son públicos y están en el registro regional en los registros regionales por ejemplo en LACNIC y los otros cuatro registros y cuando uno quiere validar lo que hace es instalar un servidor un calle validador traerse la información validarla criptográficamente y luego con eso alimentar a los routers usando un protocolo que se llama RTR con esa información los routers ya tienen una tabla de los ROAS contra la cual pueden checar los anuncios de BGP entonces básicamente lo que los routers van a recibir de los validadores calle es una tabla de este tipo donde van a tener prefijos longitud una cosa nueva que aparece aquí que es longitud máxima y el sistema autónomo de origen y con esto ya se puede asignar un estado de validez a cada update de BGP si yo recibo un prefijo por BGP y cuando chequeo la tabla de ROAS veo que es este prefijo y está entre la longitud especificada y la máxima y el sistema autónomo de origen coincide bueno eso va a ser válido o sea el sistema autónomo de origen y el largo máximo coinciden con la información del ROAS ahora si recibo este prefijo y es más específico o el sistema autónomo de origen no coincide eso va a ser inválido y hay que tener un tercer estado que es no encontrado cuando no hay un ROAS para un prefijo dado ese es el caso si uno no tiene RPKI implementado no tiene los ROAS definidos bueno los verificios los updates de BGP no van a estar protegidos por por ROAS entonces este va a ser el caso más general lo ha encontrado bueno la parte que sigue es lo que va a dar Erika ahora este hacemos una pausa acá me parece y luego de la pausa por ahí contesto si hay alguna pregunta y luego sigue Erika con la parte de creación de ROAS bueno gracias Maca este habían quedado unas preguntas pendientes Erika después que yo termino las preguntas empezás vos Carlos ¿estás? Guillermo estoy 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 no me podía desmutear a la velocidad adecuada perdón ya estaba por yo era yo pensé que estaba solo pero que por tomar tu lugar Carlos que ansiedad se me fueron todos encima lo tenía tengo el botón de mute pegado donde se me activa el screen saver de la Mac entonces se me bloqueó la Mac es un desastre hay una pregunta muy buena que quizás estaría bueno que le dediquen un minutito a responderle en detalle que es la siguiente tiene que ver a lo que comentó Chicho al principio de su exposición y es Edu Preve que pregunta en español ¿qué tipos de organizaciones se verían beneficiadas por las conexiones de PIRIN privado y qué organizaciones por las conexiones a través de un IXP dale bueno yo comenté básicamente que a ver en realidad de un IXP lo ideal es que se beneficien todos quienes estén conectados al IXP sean grandes chicos medianos proveedores de contenido distintos actores proveedores de acceso todos pueden encontrar algún motivo por el cual el IXP les sirva y en la práctica en muchos países lo hemos visto que es así también es cierto que la conexión multilateral por ejemplo que hablamos es la que le viene mejor a operadores más chicos o organizaciones en user que con un solo una sola conexión se interconectan con con muchos a la vez en el caso de organizaciones grandes que tienen mucho tráfico con otra organización puede ser que necesiten pinnings privados y necesiten enlaces entre ellos para este para cursar el tráfico porque por el volumen no conviene que lo hagan a través del IXP pero bueno esa es una una consideración no sé Nico si querés agregar algo Sí rápidamente para complementar justo lo que lo que decía Guillermo si entiéndome la pregunta de Eduardo ahí creo como bien decía Guillermo todas las organizaciones se van a beneficiar en principio de ambos tipos de conexiones porque son complementarias como había dicho Guillermo y digamos uno en general en general uno se conecta a un IXP no para tener salida de internet sino para recibir las rutas del resto de los miembros del IXP intercambiar más o menos localmente el tráfico pero después para el resto de internet uno va a necesitar una conexión de peering o de tránsito entonces es una ecuación que desarrolla cada organización de ver cuánto tráfico puede descargar de los enlaces de peering y de tránsito y llevar a un punto de intercambio de tráfico en general como decía Guillermo como uno se conecta con más de una organización a través del punto de intercambio de tráfico los costos suelen ser menores a partir de determinado valor que mostraba ahí la gráfica que un enlace de tránsito común entonces bueno uno tiene que hacer la ecuación y ver qué tráfico le conviene traer por el punto de intercambio de tráfico y al resto utilizar un enlace de peering con internet buenísimo sigo con las preguntas entonces Facundo Townhouser una fija de este evento este amigo nos pregunta ¿cuál diría usted que es el error o el riesgo más frecuente al momento de hacer estas interconexiones de los peering esta es una de las preguntas que quedó de antes del break no sé ¿quieren a alguno de ustedes contestar eso? yo no sé si entiendo bien la pregunta digamos ¿cuál es el error o riesgo más frecuente al hacer interconexiones? no hay que tener ciertos cuidados que Guillermo ya mencionó en su presentación y que también Carlos mencionaba hoy en una respuesta a una pregunta digamos o sea uno con el punto de intercambio de tráfico recibe rutas de miembros y normalmente no tiene una salida de internet no es un sitio para hacer atrás entonces tiene que tener cuidado de no tener una ruta por defecto apuntando hacia el punto de intercambio de tráfico en general uno al punto de intercambio de tráfico le publica sus rutas y las de sus clientes pero no publica rutas de otro porque yo no hago tránsito hacia un punto de intercambio de tráfico son esos cuidados simplemente para mantener esa separación de lo que es un punto de intercambio de tráfico y lo que es el resto del tráfico de tránsito digo correctísimo Hugo Rivera Martínez pregunta en español ¿esta consulta del router por RTR del validador ¿le implementa el procesamiento o es como si fuera una consulta de SNMP? en realidad la parte complicada desde el punto de vista de procesamiento de RPKI es la validación criptográfica y eso por eso es externo y está en un servidor fuera del no está en el router la validación criptográfica se hace en el servidor en el calle validador luego el tráfico RTR nada es una conexión TCP entre el router y el servidor y a través de un puerto se intercambian información eso no no le va a incrementar demasiado el procesamiento y luego el chequeo de los de los updates BGP contra la base de datos esa tampoco incrementa demasiado si los routers son más o menos decentes no se van a ver afectados por eso buenísimo y la última pregunta que tengo es de María Alba Puentes que también pregunta en español buenas tardes cuando creo un ASZ de tránsito donde involucro al ASN de los clientes estos clientes deben realizar alguna acción para permitir que sus prefijos sean anunciados por este ASZ bien esta consulta tiene un aspecto interesante que no mencioné esta vez que muchas veces vale la pena destacar hay una diferencia más allá de todas las diferencias que comenté entre RPKI y RR hay una diferencia desde el punto de vista de autorización en RPKI como dije quien autoriza es el poseedor de los prefijos el poseedor de las direcciones IP sean B4 o B6 ese es el que es capaz como dijimos tiene una clave privada con la cual puede firmar objetos esa clave privada está asociada por un certificado a esos prefijos entonces solo el poseedor del prefijo tiene esa clave privada y va a poder firmar los ROAS en ese caso en RPKI es el poseedor de los prefijos el que lo puede hacer en el caso del IRR el modelo es distinto es el ASN el que define los objetos es un ASN el que define los ROAD OBJECTS y es un ASN el que define también los ASZ entonces en este caso la pregunta es que tiene que hacer hoy vimos el ASZ y vimos que tenía varios miembros ¿no? MEMBER y distintos sistemas ¿qué tiene que hacer el ASN miembro? y en principio nada este en todo caso podría el el que crea el ASZ podría pedirle al miembro que que defina su ROAD OBJECTS esto si es común por ejemplo yo tengo un ASZ con los con los miembros con los ASN a los que le doy tránsito lo que hago es pedirle al a cada uno de esos ASZ que definan sus ROAD OBJECTS con lo cual cuando hacemos esta recursión de buscar para cada miembro los 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 prefijos asociados bueno ahí este si cada miembro tiene sus ROAD OBJECTS definidos pero depende del proveedor el que va a definir si está en ese ASZ o no es el proveedor de tránsito no lo va el miembro no va a poder sacarse de ahí o sea si si un determinado proveedor lo pone como miembro de un ASZ va a estar ahí entonces el modelo de autorización es bien distinto que en el RPKI eso es una de las diferencias más notables y probablemente de las más sutiles entre RPKI y la Sierra bueno no tenemos más preguntas bueno Erika estás por ahí repica ahí en la práctica bien no te no te escuchamos ni te vemos ahí ya me escuchan sí perfecto listo bueno un saludo a todos vamos entonces a entrar en toda la parte de la práctica ya de lo que acaba de explicar Guillermo que es la parte de RPKI vamos a hacer un ejercicio indicando un escenario de peering luego vamos a pasar a un ejercicio indicando un escenario de tránsito y pues ahí ya vamos a entrar a ver cómo se deberían crear los ROAS de qué modo digamos que pasaría la información y veríamos nosotros la información en nuestra tabla de ruteo así que vamos a iniciar bueno como lo estaban comentando hace un momento y como lo estaba diciendo Guillermo hace un momento pues es importante hacer un poco digamos alusión a la diferencia que hay con respecto a los ROAS y los objetos root que se encuentran en los IRR con los ROAS puntualmente pues nosotros vamos a ver que van a tener información muy similar de hecho se va a asociar puntualmente un prefijo a un número de sistema autónomo que se tiene como se tiene con los objetos de root o root 6 en los IRR con esta información pues puntualmente es que nosotros vamos a poder chequear la información pues del anuncio BGP que se está realizando algo digamos que diferencia totalmente a este tipo de objetos root a los ROAS que son puntualmente esos certificados digitales que se crean cuando estamos hablando de RPKI es que pues estos ROAS están firmados criptográficamente algo que no sucede con los objetos de root o root 6 que se tienen en el IRR por lo que ya hablamos de que estos ROAS no pueden ser alterados o modificados por un tercero sino únicamente por el dueño del recurso ya sea del direccionamiento en su versión 4 o en su versión 6 ¿de acuerdo? entonces iniciamos con esta aclaración y bueno entonces ¿qué temas debemos tener presentes nosotros para definir los ROAS? entonces principalmente y como lo han dicho lo indicaron en la sesión de la mañana y lo indicó Guillermo hace un momento pues las personas o las entidades que tienen la obligación digamos que deben realizar esta tarea de crear o definir sus ROAS pues son todas las organizaciones o entidades que tienen recursos propios tanto direccionamiento IPv4 direccionamiento IPv6 o números de sistemas autónomos esta definición de los ROAS pues puntualmente si estamos hablando para nuestra región que es América Latina y el Caribe pues la vamos a poder realizar toda la administración y gestión de los mismos la vamos a poder realizar por el portal de Milagnic que en este momento digamos que va a ser esa plataforma esa herramienta que nos va a dar la visualización de esos objetos de esas firmas criptográficas que hemos realizado de la creación de los ROAS de igual forma pues vamos a ver que los que no tienen por ejemplo cuando somos usuarios finales y tal vez no tenemos recursos propios pues vamos vamos a depender de nuestro ISP es decir esta entidad que nos está entregando el direccionamiento el prefijo de direccionamiento con el cual estamos haciendo nuestros anuncios será digamos el encargado o el responsable de hacer la creación de estos ROAS entonces en este caso cuando nosotros no tenemos direccionamiento propio ya la tarea que debemos realizar es solicitar a nuestro proveedor de internet que para este prefijo que nos están entregando para nosotros hacer nuestro enrutamiento pues sean firmados o sean realizados o sean creados estos ROAS también tenemos digamos el caso de organizaciones que tienen sus recursos IP propios pero que no tienen un número de sistema autónomo y recuerden que ya hablamos que hablando de ROAS lo que vamos a hacer es indicar un prefijo que va a estar puntualmente pues encaminado hacia lo que es un número de sistema autónomo entonces vamos a indicar cuál es ese origen ese número de sistema autónomo con el cual nosotros estamos haciendo la publicación de nuestro prefijo tanto direccionamiento IPv4 y IPv6 pero pueden decir bueno y cómo hago si tengo un recurso de direccionamiento tengo direccionamiento IPv4 y IPv6 que me ha entregado LACNIC pero no tengo un número de sistema autónomo en este caso la tarea que debemos realizar es pues indicarle obviamente a nuestro upstream a nuestro proveedor de servicio de internet qué direccionamiento es el que nosotros vamos a publicar y cuando estemos creando los ROAS pues tener presente el número de sistema autónomo con el cual se está haciendo la publicación es decir en este caso puntualmente sería el número de sistema autónomo de nuestro proveedor de servicio nuestro upstream el cual está haciendo la publicación de nuestro prefijo teniendo presente esto pues entonces ya vemos y vamos teniendo muy en cuenta cuáles son esos primeros pasos que debemos validar para entrar a definir si somos o no los responsables de hacer la creación de estos objetos que son los ROAS bueno qué más debemos tener en cuenta para la creación de los mismos como estamos hablando que vamos a indicar un prefijo que va a estar ligado a un sistema autónomo pues lo principal que debemos validar es cómo estamos nosotros realizando los anuncios de qué forma lo estamos haciendo entonces si nosotros recibimos un prefijo por ejemplo del ACNIC un prefijo 19 o un prefijo 22 que eran los que se estaban entregando en la última fase de agotamiento hablando puntualmente de IPB4 nosotros debemos validar si esa publicación nosotros la estamos haciendo de manera desagregada si la estamos haciendo de manera sumarizada si en algún momento ese prefijo que recibimos nosotros lo desagregamos para entregarlo a los diferentes clientes y de esta forma es como nosotros vamos a indicar los ROAS es decir que vamos a crear un ROA un objeto por cada uno de los prefijos que tengamos desagregados ¿de acuerdo? Adicionalmente pues digamos que lo más importante de esta creación de los ROAS es que respetemos esta política si no vamos a estar invalidando nuestros anuncios recuerden que Guillermo habló de tres estados que tenemos cuando hablamos de RPKI que hablamos de un estado válido un estado inválido y un estado no encontrado cuando hablamos que nosotros estamos haciendo o generamos un ROA sin tener presente la desagregación que estamos haciendo de nuestro prefijo y porque el sistema autónomo se está haciendo la publicación pues vamos a estar haciendo una ruta inválida ¿no? porque se va a hacer la validación de qué es lo que se está publicando y qué es lo que tenemos firmado y pues no va a coincidir entonces allí es cuando vamos a entrar en un estado inválido Erika entrando ya puntualmente Erika ¿me escuchas? Sí, escucho Erika, soy Carlos te quería pedir si puedes hablar un poquito más despacio por las traductoras claro que sí voy a cuidar mi rapidez al hablar bueno entonces entrando en lo que es el ejemplo que les decía de tránsito puntualmente pues vamos a ver que tenemos estos cuatro estos cinco sistemas autónomos cada sistema autónomo pues va a tener un direccionamiento puntualmente de unos precisos IPB4 IPB6 que está publicando ¿sí? en este escenario de tránsito pues tenemos al sistema autónomo 65502 que es el que va a estar digamos publicando tanto las rutas de los sistemas autónomos que tienen conectados al costado derecho 65510 65511 y 65509 y pues va a hacer el tránsito hasta el 65501 de esta forma entonces pues vamos a indicar cuáles roas se necesitarían crear teniendo presente este escenario teniendo presente este escenario vamos a iniciar con la creación de los roas que se deberían generar para el sistema autónomo 501 hablando del sistema autónomo 501 vemos que tenemos un direccionamiento en IP versión 6 un prefijo 48 y tenemos un prefijo 24 en IP versión 4 al entrar al detalle pues vamos a ver que tenemos tres roas creados esto quiere decir que el cliente el sistema autónomo 65501 recibió de su registro de internet un prefijo 22 el cual desagregó para su conexión contra el otro sistema autónomo en un en un prefijo 24 entonces en esta de esta manera vamos a ver que vamos a tener que crear pues dos objetos dos roas para ese ese direccionamiento IPv4 que vemos allí que es el 203.0 punto 113.0 prefijo 22 y vamos a crear la desagregación también el roa que puntualmente es la desagregación es decir ese direccionamiento con el cual se está estableciendo la conexión con el otro sistema autónomo que también lo vamos a tener que crear e indicar allí en la creación de nuestros roas y luego pues vamos a ver que tenemos un direccionamiento en en IPv6 que es un prefijo 48 que aquí ya se está indicando que se recibió el el direccionamiento del registro de internet de un prefijo 48 y no se está desagregando de esa misma forma se está publicando es decir que en este caso vamos a crear un solo roa para este direccionamiento de igual forma lo vamos a hacer con el sistema autónomo 65 502 que como lo vemos si vamos atrás como lo vemos en la diapositiva anterior pues de igual forma tenemos direccionamiento IPv6 y direccionamiento IPv4 asignado de igual forma aquí en este 65 502 vemos que se recibió un direccionamiento IPv4 prefijo 22 y fue desagregado para establecer la conexión con el sistema autónomo 65 501 por lo que vamos a crear otro roa para ese prefijo 24 que es la desagregación que se hizo al prefijo inicial y pues el roa que se va a crear para el direccionamiento prefijo 48 en IPv6 viendo que pues este direccionamiento de igual forma no se está desagregando y ya entrando a los sistemas autónomos que tenemos al otro lado del sistema autónomo 502 pues vemos que cada uno tiene un direccionamiento un pool de direccionamiento asignado tanto en IPv6 o ya sea en IPv4 entonces para el sistema autónomo 65 509 pues vamos a ver que vamos a crear el roa únicamente para este prefijo que es el prefijo 24 en este caso como ven es puntualmente el prefijo que se recibió y el que se está publicando para establecer la conexión hacia el sistema autónomo 502 que es el sistema autónomo de tránsito y pues solamente vamos a tener que crear ese roa en el sistema autónomo 65 510 tenemos solamente un prefijo también versión 6 y en el sistema autónomo 65 511 de igual forma solamente vamos a tener que crear un roa teniendo presente esto pues que información va a publicar cada uno de los sistemas autónomos y como se va a ir viendo esta información pues en nuestro ASPAT y en nuestra tabla de BGP que vamos a tener en nuestro roa entonces vemos que se establece la conexión con el pool de direccionamiento versión 6 hasta el sistema autónomo 502 y desde allí vemos que pues el sistema autónomo que tenemos que está publicando este direccionamiento pues va a ser el 65 502 ¿de acuerdo? entonces solamente en nuestro ASPAT por ahora vamos a tener un sistema autónomo que es el que está realizando la publicación del prefijo ese prefijo pues está conectando hacia el sistema autónomo 501 y desde allí pues vamos a ver que ya él va a conocer la información tanto del direccionamiento prefijo 48 en IP versión 6 y prefijo 24 en IP versión 4 que es el direccionamiento que está publicando el sistema autónomo 502 65 502 al 65 501 es decir que este router ya empezó a conocer estas rutas de igual forma el sistema autónomo 65 500 va a empezar a publicar su información para llegar hasta el destino que es el sistema autónomo 65 501 entonces así pues cada uno va a empezar a mostrarle al sistema autónomo de tránsito pues los prefijos con los cuales están o van a querer establecer la conexión hasta el destino ya cuando vemos aquí que va a pasar la información del sistema autónomo 502 al destino que es el 501 pues vemos que ya puntualmente nuestro ASPAD se va agregando esta información de los sistemas autónomos por el cual ha ido pasando esta ruta esta información entonces vemos que en la principal información que recibe el ASPAD o el router del 65 502 vemos aquí que tenemos el el sistema autónomo pues de origen no el que originó la publicación que fue el 65 510 y luego cuando ya va a pasar esta información al destino pues se agrega la información del sistema autónomo 502 dentro del ASPAD teniendo presente que el 65 510 sigue siendo el origen que publica la ruta de igual forma para los otros sistemas autónomos se va a hacer la publicación hasta llegar al destino que va a ser nuestro sistema autónomo 65 501 y así como ven aquí pues se va indicando el sistema autónomo de origen y en el ASPAD se va agregando la información de los sistemas autónomos por los cuales va pasando nuestra información nuestra ruta que estamos publicando de igual forma con el sistema autónomo 65 509 vemos que publica su prefijo 24 este sistema autónomo 502 lo recibe y lo publica el sistema autónomo 501 agregando su sistema autónomo pero tenemos claro que el sistema autónomo que originó en este caso la publicación del prefijo es el sistema autónomo 65 509 es decir que en este caso ese sistema autónomo pues es el que tiene que tener el robo firmado viendo esta publicación que se hicieron desde los sistemas autónomos que tenemos a costado derecho para llegar a nuestro destino que el que el que va a recibir la información va a ser el sistema autónomo 65 501 pues de esta forma vamos a ver la tabla BGP obviamente aquí en este espacio estamos mostrando una tabla BGP simplificada no estamos mostrando todos los atributos de la tabla pero pues aquí les estoy mostrando la información que nos compete en este momento entonces aquí él va a conocer en su tabla BGP cuál es la red la red que se está publicando es decir que está conociendo la red IPV6 del sistema autónomo de tránsito y la red IPV4 del sistema autónomo de tránsito que es el 65 502 y nos está diciendo pues por qué ruta la está conociendo cuál es el salto el cual le mostró la información también vemos que cuando estamos hablando de RPKI cuando nosotros vamos a hacer la implementación de RPKI en nuestro router cuando activamos el RPKI vamos a ver que va a aparecer un nuevo atributo dentro de nuestra tabla de BGP que va a ser ese atributo llamado estado de validez y al final va a ser esa información que nosotros vamos a recibir en nuestra tabla de rutas BGP que nos va a indicar el estado de cada una de esas rutas y recuerden que tenemos tres estados no válido válido o no encontrado entonces de esta forma aquí digamos que tenemos un estado de validez está digamos no se conoce en este momento no hemos empezado a activar la validación entonces en estado de validez tenemos cero información hasta el momento el escenario que vimos ahorita es qué información se está publicando desde cada sistema autónomo pero aún no hemos activado la validación teniendo presente esto pues vemos que cada uno de los de los sistemas autónomos o de la información que conoce como tal el destino que es el 65501 ya va a conocer todas las rutas tanto IPv4 y IPv6 que vino a indicar cada uno de los sistemas autónomos y adicionalmente en el aspat en el atributo pad de nuestra tabla de enrutamiento pues vamos a ver la información de cuál fue ese sistema autónomo que originó la ruta y cuál fue pues el sistema autónomo de tránsito como lo vemos en el caso de la publicación del precio 198.51.100 que fue publicado directamente desde el 65509 y hizo tránsito en el 65502 recuerden que en 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 BGP por digamos el comportamiento que como tal que tiene este protocolo BGP siempre se va a tomar digamos en cuenta el aspat más corto es decir el camino más corto la ruta más corta siempre para llegar al destino entonces cuando veamos que en el aspat tenemos pues menos cantidad de sistemas autónomos por los cuales dar el salto desde allí es desde donde se va a tomar la decisión para establecer pues esta conexión y para mirar por qué camino vamos a ir también recordemos que cuando tenemos redes contenidas en en otros paquetes de información siempre se va a enviar la información de la ruta que es más específica la que nos va a dar el camino más específico entonces si vamos a nuevamente al esquema al esquema que tenemos de 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 tránsito pues vamos a ver que ya vamos a activar la validación y ahora sí vamos a ver cómo se comportaría este esquema realizando pues la creación de los robas es decir qué información se logra recibir dentro de nuestra tabla de enrutamiento entonces vamos a decir que pues puntualmente el sistema autónomo 65501 va a tener su esquema de validación es decir va a tener su servidor de caché con el cual va a recibir o a establecer la conexión con los repositorios de cada uno de los registros de internet en este caso pues los cinco repositorios que existen en donde se aloja la información de todos estos robas todos estos certificados digitales que se crearon este este servidor ya va a a tener la información digamos en tiempo real de todas las firmas digitales que se tienen creadas para para todas las rutas que se conocen de IPv4 e IPv6 y pues por medio de RTR le va a entregar esta información a los routers de la red del sistema autónomo 65501 si vamos digamos a hacer un ejercicio ya puntualmente dirigiéndonos a un cliente que va a tener o que va a aparecer en este escenario que va a ser un cliente que tiene el sistema autónomo 65509 que es un cliente que tiene su propio direccionamiento asignado por el registro de internet en este caso es un direccionamiento IPv4 prefijo 24 y que pues va a querer publicarlo para llegar hasta su destino que también va a ser el 65501 si entonces en este caso como vemos en este escenario pues tendríamos digamos como el escenario 3 que les comentaba al inicio de la presentación en donde vemos que tenemos un cliente que tiene su recurso de direccionamiento asignado por el registro de internet pero no tiene sistema autónomo es decir que el sistema autónomo que va a ser la publicación de ese registro en este caso sería el sistema autónomo 65509 si que pues es el proveedor de servicios de este cliente y el que lo va a conectar con las otras redes entonces de esta forma pues digamos que vemos que ya se está realizando la validación el cliente empieza en esta en esta tipología vemos que ya todos los sistemas autónomos que habíamos mencionado antes generaron su roa que fueron dos roas que vimos que se debían generar hicieron la firma de su recurso pero el cliente que está publicando la ruta no ha firmado el 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 recurso no ha firmado su prefijo 24 de IPB4 entonces de qué forma se va a ver la información en la tabla de enrutamiento del sistema autónomo 65501 teniendo este escenario vemos que nos muestra nos sigue mostrando la información de las redes que ya conoce aquí aparece en la última parte aparece la red que está publicando el cliente que es la red 200.7.85.0 en máscara 24 y vemos que pues ya como activamos el tema de RTK en nuestra red va a aparecer un estado de validez en nuestra en nuestra tabla de BGP donde vamos a ver que para todas las redes que él recibió de los otros sistemas autónomos los va a ver como válidos porque ya tenemos un esquema de firma de estos de la creación de estos objetos y pues la ruta que no se ha firmado aún se va a ver como no encontrada en este caso se va a ver como no encontrada porque es 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 hasta el momento una ruta que él está conociendo pero en la búsqueda que hace dentro del repositorio que se encuentra en el servidor de caché no encuentra un un certificado digital creado para esta ruta entonces de este modo vemos que se va a ver como en estado no encontrada al al nosotros digamos indicar que el cliente va a hacer la tarea o el trabajo de de firmar o hacer la firma de su roa que aquí como lo muestro en esta en este esquema puntualmente estos serán los espacios o los campos que ustedes como clientes finales van a tener que entrar a a diligenciar cuando estén creando el 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 certificado digital dentro de milacnic que puntualmente es desde allí donde se hace la administración y la generación de los roas pues vamos a ver que los espacios que este cliente debe indicar para firmar su recurso y no tener digamos este problema de ser una ruta no encontrada pues él le va a indicar un nombre a ese certificado digital que va a crear en este caso le puso el nombre tránsito sistema autónomo 65502 el número del sistema autónomo el cual está haciendo la publicación que recordemos que el sistema autónomo en este caso no es el propio del cliente sino el de su upstream que en este caso es el 65509 entonces allí vamos a indicar ese sistema autónomo de origen con el cual se va a hacer la publicación de nuestro recurso adicionalmente este esta plataforma nos pide que nosotros indiquemos cuál va a ser la validez de ese certificado digital que vamos a generar entonces pues normalmente pues estos certificados digamos que tienen una validez muy amplia a no ser que estemos hablando pues de recursos que son normalmente reasignados a diferentes clientes y allí es donde debemos tener cuidado pues con la validez que le vamos a dar a ese certificado adicionalmente si lo estamos publicando desagregado o de qué forma lo estamos publicando ya luego de ponerle pues la información de validez que en este caso lo estamos haciendo válido por dos años es decir que tengo la certeza como cliente que ese prefijo que estoy publicando allí máscara 24 no va a cambiar no va a ser desagregado o no voy a cambiar puntualmente de sistema autónomo de service provider que me haga la publicación del recurso pues lo voy a dejar válido por estos dos años y pues ya puntualmente vamos a indicar cuál va a ser ese prefijo para el cual vamos a crear ese certificado digital que en este caso pues es el 200.7.85 máscara 24 le vamos a dar guardar y de esa forma ya vamos a tener nuestro certificado digital creado el cual al crearlo va a pasar a ser conocido en los repositorios que se tienen pues de los registros de internet a nivel global de esta forma ya dentro de los repositorios se va a conocer y de esta forma pues ya este repositorio se lo va a indicar a nuestro validador caché que le va a entregar la información a todos los routers es decir que ya los routers van a decir perfecto conozco esta red y ya la veo o encuentro un certificado válido para la red del sistema autónomo que me está originando la ruta entonces ya va a pasar a un estado diferente pues viendo puntualmente si vamos a ver la tabla como tal que vamos a nosotros a encontrar en nuestro validador caché pues vamos a ver ya aquí la información de los prefijos que se están recibiendo si a nuestro sistema autónomo 65501 que es el destino y él nos va a indicar este validador caché cuál es el máximo y cuál es el sistema autónomo de origen de ese prefijo recordemos que por ejemplo para algunos de los de los de los prefijos que teníamos como es el caso del prefijo 192.0.2.0 máscara 24 hablábamos que el máximo o el prefijo que se había recibido del registro de internet era un 22 y que este había sido desagregado en prefijos 24 entonces por eso vemos aquí en la tabla del validador pues que se muestra ese máximo adicionalmente pues ya vamos a ver que en la tabla BGP que conoce el sistema autónomo 65501 pues vamos a tener la información del estado validez de todas las redes que estamos conociendo a través del sistema autónomo 65502 que es nuestro sistema autónomo de tránsito vamos a ver pues que ya de esta forma este direccionamiento 200.7.85.0 prefijo 24 que era el que tenía el cliente final del sistema autónomo 65509 pues ya la vamos a encontrar o la vamos a ver como vale entonces de esta forma pues nosotros ya vamos a tener en nuestro esquema de ruteo y en la información en toda la información de enrutamiento que recibimos en nuestra tabla BGP la información de todas estas rutas que estamos revisando y a partir de esos estados de validez que se conocen para cada una de esas redes de esas rutas que se reciben en nuestra red pues vamos a poder tomar decisiones de cómo realizar pues la administración de estas redes que estamos recibiendo pues puntualmente si vamos a a ver un esquema de validación en donde vamos a hablar de secuestro de rutas como lo decía Guillermo también hace un momento que es cuando digamos se hace la publicación de un recurso al cual no tenemos derecho de ser publicado de realizar la publicación como digamos se vería este esquema ¿no? entonces aquí va a entrar un atacante a nuestro escenario una persona mal intencionada que pues va a ser el sistema autónomo 6660 el cual quiere hacer una publicación también de un prefijo pero como lo vemos quiere hacer la publicación del mismo prefijo que tenía el cliente que estaba conectado al sistema autónomo 65509 es decir que este cliente dice esta ruta este direccionamiento es mío y yo quiero llegar hasta el sistema autónomo de destino que es el sistema autónomo 65502 recuerden que ese sistema autónomo es nuestro sistema autónomo de tránsito y que hablamos también como les decía hace un momento cuando hablamos de BGP pues BGP por su comportamiento siempre va a tomar la información de su tabla de rutas de la ruta más corta de las PAD más corto que encuentre para llevar la información viendo este escenario pues vemos que al final pues de seguro la ruta más corta o al realizar esta publicación sin tener un esquema de validación nosotros no podríamos darnos cuenta que está sucediendo esto ¿sí? porque este sistema autónomo está llegando directamente al sistema autónomo 502 es decir que no está pasando por el 509 vamos a tener en nuestra tabla una ruta más corta y de esta forma él va a llegar a conectarse a nuestro destino que es el sistema autónomo 65501 y su información va a ser publicada va a llegar hasta el destino y pues no vamos a tener el mecanismo para darnos cuenta que es información pues que se está publicando de un sistema autónomo que no tiene el derecho de publicar este direccionamiento entonces viendo este escenario pues vemos que en nuestro caché validador que nosotros ya dentro de la red del sistema autónomo 65501 estamos realizando validación vemos que va a aparecer una nueva un nuevo prefijo pues que es el mismo que ya conocíamos anteriormente pero que nos va a mostrar sí el mismo máximo o sea la máscara 24 pero nos va a mostrar un sistema autónomo de origen diferente que en este caso es el 6660 y pues realizando nuestro esquema de validación vamos a ver que recibimos efectivamente vamos a conocer la red pero ya vamos a ver un rojito allí o bueno pues en realidad en nuestra tabla BGP no lo vamos a ver de color rojo pero sí lo vamos a poder ver en la información de atributos de la tabla BGP que es una ruta inválida es decir que ahí ya vamos a tener una forma de monitorear esta información que anteriormente en BGP no teníamos cómo hacerlo a no ser que efectivamente nuestros objetos de IRR tuviéramos generadas estas políticas pero hablando de un esquema normal pues no no tenemos cómo saber entonces pues ya vemos que puntualmente el estado de validez se encuentra como una parte o una ruta inválida y desde allí será pues donde vamos a poder sacar la información de lo que de lo que es si vamos a querer filtrar esa ruta si la vamos a querer recibir si vamos a querer digamos responderle alguna información que nos está solicitando o definitivamente este tipo de rutas pues no no deberían entrar a nuestra red ¿no? algo que tenemos también que tener muy presente en este esquema o en los esquemas de interconexión o como lo decían en una pregunta hace un momento que cuál era digamos como la el error más común que se que se pues se realizaba cuando estábamos hablando de un esquema de interconexión a nivel de tránsito pues es que nosotros debemos tener muy claro cuáles son estas rutas que queremos publicar ¿no? y las rutas que queremos recibir entonces de esta forma nosotros vamos a poder validar qué información estamos recibiendo y con qué estado la estamos viendo y pues ya tomar las decisiones si al final es un prefijo conocido o de un sistema autónomo que conocemos pues ya entrar a mirar si tal vez fue un problema en la creación del certificado digital o un problema ya puntualmente en la configuración de lo que nos están publicando o si ya definitivamente estamos hablando de un tema de un ataque de hayaki ¿no? secuestro de rutas y pues ya vamos a poder establecer esto allí ya con esto digamos que finalizamos la parte o el escenario de lo que es RPKI en la práctica y pues ya vamos a entrar un poco a hablar de lo que son los validadores que se tienen actualmente entonces Guillermo dime si quieres continúo indicando los validadores haciendo el repaso de los validadores o quieres indicar algo antes no dale nada más y ya con eso terminé te quedan seis minutos Erika listo perfecto bien entonces bueno pues digamos que puntualmente estos son los el software disponible que tenemos para ser instalado dentro de nuestro servidor caché recuerden que si nosotros queremos restablecer o construir un esquema de validación para nuestra red pues debemos tener este servidor con este software que puntualmente va a ser el software que va a venir a consultar la información de los repositorios globales y traerla localmente para que nuestros routers la conozcan tenemos el validador que digamos es el uno de los validadores más usados que es el validador desarrollado por RIV NCC fue uno de los primeros validadores disponibles y pues digamos que tiene una excelente interfaz gráfica este validador nos va a mostrar información pues de todo lo que estamos validando nuestra tabla de validación como se las mostró hace un momento y pues lo vamos a ver de una manera muy amigable también tenemos un validador que es puntualmente de Clover este ya digamos que más dedicado a uso en CDN y pues algo que sí vamos a ver muy bien allí es la información clara o la separación entre lo que es la validación que se está haciendo y la información o el funcionamiento que se está viendo allí en la conexión entre los routers y el validador con el protocolo RTR el otro software disponible es el routinator 3000 de esto se hizo una charla de parte del lado del ACNOC esta parte digamos que es muy eficiente y algo que hay que indicar como una característica muy llamativa de este software es que es muy eficiente en términos de uso de la RAM y la CPU como tal del servidor y pues ya finalmente entramos al validador Fort que es el validador digamos que fue desarrollado dentro de un proyecto entre NIC México y LACNIC y dentro de este validador pues digamos que vamos a ver ya un desarrollo muy eficiente que es un desarrollo también muy liviano para ser ejecutado no en unos recursos muy grandes que se pueden ejecutar hasta en una máquina virtual y pues igual cada uno de estos validadores tienen puntualmente el mismo uso y el mismo enfoque ¿no? traer la información local de los certificados digitales que se conocen a nivel de todos los repositorios de nuestros cinco registros de internet regionales ya entrando un poco a lo que es el validador quiero dejarles esta documentación general para que la revisen estas URL ahí van a poder encontrar la información de todo lo que es el proyecto Fort cuáles son las características iniciales que tiene este validador y bueno pues toda la información de cómo se debe hacer la instalación del mismo en caso de que quieran hacer uso de este software para instalar su esquema de validación a nivel local y bueno finalmente dejo estas referencias es información que les va a servir un montón y herramientas que les van a ayudar primero para conocer de qué forma ustedes están haciendo la publicación de sus recursos y lo están haciendo de manera sumalizada o desagregada e información de pues cómo empezar a crear estos ROAS ingresando desde la desde la página de mi LACNIC pues la información que hay también a nivel de los cursos que entrega LACNIC a nivel de BGP y RPKI y bueno pues una información de gran ayuda de tutoriales pasados también que se han hecho con respecto al tema de seguridad en enrutamiento entonces ya con esto finalizamos la parte de RPKI en la práctica escucho si tenemos preguntas gracias Erika excelente presentación un montón de material para el relativamente poco tiempo que teníamos tenemos dos preguntas voy a ir primero con una pregunta de Hugo Rivera Martínez en español dice si mi organización ya tiene ROAS y RPKI pero mis proveedores de internet comerciales no lo tienen esto me crea algún problema al anunciar mis prefijos a proveedores Tire One a través de esos ISPs no bueno digamos que puntualmente o como entiendo la pregunta es que ellos son dueños de sus recursos ellos generaron su certificado digital a sus recursos su service provider no tiene establecido un esquema de pero sí está publicando sus recursos al ser unos recursos que ya tienen generado su certificado digital pues no vamos a tener ningún problema porque si vamos a llegar a alguna red por ejemplo tú hablas de los Tire 3 y vamos a llegar a alguna red de ellos en donde ellos estén haciendo validación pues simplemente van a ver que están recibiendo esa ruta a tu prefijo y van a ver que va a ser un prefijo válido porque se está ya van a entrar dentro de su caché y van a ver que encuentran ese certificado digital generado pero puntualmente recuerda que ese certificado que debes generar va a ser con el sistema autónomo de tu OPS sino tu service provider y de esta forma digamos que no tendríamos ningún problema si nuestro OPS o service provider no tiene un esquema de validación en su red es muy diferente si el recurso te lo entrega un recurso propio o tuyo y ese recurso te lo entrega tu servidor de tu proveedor de servicios perdón y si ya ese recurso te lo entrega y ellos no tienen este certificado digital generado pues sí probablemente podría existir un problema y vamos a ingresar o vamos a querer acceder a alguna red donde se esté realizando validación que en el mundial ya existen muchas redes que están realizando este tipo de validación Perfecto Guillermo Pagliera pregunta en español también ¿podrían explicar cómo es el proceso de revalidación cuando se vence la fecha del certificado? ¿Es automático? ¿El sistema avisa con anterioridad? Bueno pues digamos allá vamos a hablar de diferentes tiempos nosotros vamos a establecer cuando estemos digamos generando nuestro sistema de validación a nivel de nuestra red vamos a establecer unos tiempos en los cuales le vamos a indicar a nuestro servidor de caché cada punto va a hacer la conexión a estos repositorios globales y la va a traer localmente en estos tiempos depende mucho pues digamos cómo vamos viendo nosotros la información en nuestra red pero si puntualmente estamos hablando de direccionamiento o de este ROA que fue vencido nosotros debemos tenerlo presente porque no cuando estemos viendo digamos si vamos a hacer alguna validación por ejemplo en uno de estos que les dejé que es ROA que es una herramienta de LACNIC Labs allí vamos a poder ver digamos como todos estos prefijos y en qué estado están él nos los va a mostrar si están válidos inválidos o no encontrados pero es un seguimiento que nosotros debemos hacer a nivel personal o sea no es algo que a nosotros nos vaya a empezar a alertar si el certificado fue vencido o no sino que solamente vamos a darnos cuenta cuando lo veamos que está en un estado inválido bueno y la última y te pido una respuesta bien breve Erika porque ya nos vamos al break tenemos una pregunta de Nicolás Acosta en español que pregunta buenas tardes BGP prioriza automáticamente el estado de validación de una ruta frente al atributo ASPAD perfecto bueno no hablando de BGP digamos que como tal BGP no va a tomar ninguna acción con respecto a la validez o al estado que él encuentra en el atributo ya esa acción la vamos a tener que venir nosotros a configurar como administrador de nuestra red indicándole qué debe hacer con estas rutas inválidas por ejemplo lo que sí va a hacer el BGP es seguir digamos con su funcionamiento normal y es cuando encuentra una ruta más corta un camino más corto pues va a estar por allá de resto pues no va a tener ninguna toma de decisión a nivel automático con respecto a RPKI bien son cortitas estas o pocas slides es nada más que para hacer conocer algunas herramientas y temas de mejores prácticas una es no hablamos nada de PIRINGDB pero bueno les dejo los datos PIRINGDB es una base de datos con información para establecer PIRING ahí tienen información es importante para que las organizaciones se registren ahí porque es lo que usan otras organizaciones para establecer PIRING con nosotros con ustedes mismos entonces si alguien quiere establecer un PIRING con otro sistema autónomo es muy común que vaya a buscar los datos a PIRINGDB se lo dejo como para que lo revisen es muy simple de usar pero es una de las bases de datos que miran todas las CDN así que les conviene pegarle un vistazo otra base de datos que es con un uso bastante distinto pero que es una fuente de información pública relativa a los IXP y XPDB colecta datos directamente de los IXP y entonces uno puede encontrar variada información sobre los IXP en distintas partes del mundo en nuestra región hay información de los IXP que están en la QX por ejemplo la QX es la organización que agrupa los IXP de la región y ellos han estado trabajando en incorporar la información de los IXP a esta base de datos y en otras regiones también y bueno pueden encontrar datos como tráfico agregado unas tablas que muestran los sistemas autónomos conectados bueno incluso cuestiones que tienen que ver con el hardware pueden ver los switch o los routers que usan en los IXP les puede interesar bastante por eso la traje además tiene una API que permite consultarla a través de programas Manners ya también han escuchado hablar de Manners es un conjunto de normas para apuntar a reducir los incidentes de seguridad que tienen que ver con el filtrado el anti-spoofing la coordinación y la validación global tiene programas para operadores de red para IXPs y para CDN ahí está el link para que lo vean y en cuanto a herramientas les quería mencionar especialmente VGP Alerter estuvimos hablando de cómo monitorear VGP y RPKI y cómo configurar en realidad pero bueno una de las cosas que tenemos que tener es una manera de monitorear entonces VGP Alerter es una herramienta que fue diseñada por Máximo Candela que presentó ayer en LACNOG es una herramienta de NTT que la desarrollaron para monitorear sus propios prefijos pero es de fuente abierta trabaja en tiempo real usando información en tiempo real de los colectores como RIPERIS o CrowdView y otros permite detectar por ejemplo cosas como si un prefijo pierde visibilidad o es secuestrado si nuestro sistema autónomo anuncia prefijos inválidos no cubiertos por ROA y demás y tienen muchas posibilidades de enviar alertas por ejemplo por email por Slack por dashboards y otras cosas por ejemplo por Slack ustedes van a poder recibir en un canal de Slack cosas como esta el prefijo tal ha sido bueno no se ve más cuatro peers un nuevo prefijo se anuncia por el RS4 bueno digamos les va anunciando información y es particularmente útil al implementar RPKI porque uno puede ver cuáles prefijos son válidos inválidos o no están cubiertos por reales van a anunciar eso monitoreo Ford es una herramienta que hicimos en el proyecto Ford que también trabaja con los updates de BGP de Roadviews y Reaper Reef y lo que hace es también mostrar diferente información es diferente que el BGP Alerter porque esta es una información más para ver el estado en el que está de implementación a nivel de la región y del mundo y bueno tiene información usa información de BGP información de los IRR datos del registro de los registros y de NRO y con esto determina por ejemplo cobertura por ROAS validez de los apps de BGP se clasifica por país y demás aquí está el link lo pueden ver y es muy sencillo de usar y es muy útil por último Inforredes es una herramienta que también desarrollamos hace poco que provee información de recursos de numeración de IPv4 y IPv6 OSN usando Ripestad Ripestad es una herramienta que desarrolla RIP y esto es una como una adaptación de eso a a a a a los idiomas y al uso de la región tiene un look and feel de la CNIC y también provee información sobre routing conectividad este RPKI DNS y otra información útil para operadores de red acá también les dejo el link bueno este podrán ver los widgets que hay ahí con los cuales pueden tomar diferente información por ejemplo este muestra la longitud de la SPAD este otro muestra la cantidad de prefijos esto es muy útil por ejemplo usted le pone un sistema autónomo y muestra cómo ha ido evolucionando en el tiempo la cantidad de prefijos que están anunciando y demás se los recomiendo para que lo vean en más detalle por su cuenta pero no quería dejar de mencionarlas ahora sí no hablo más y le doy la palabra a Nico para que dé una presentación muy nueva que tiene para hacer gracias te agradezco la presentación este bueno a ver primero antes de empezar la presentación voy a decir un poco más o menos lo que vamos a tratar de ver ahora la idea es hacer una presentación para variar un poco voy a tratar algo que no es común en mí voy a tratar de hacerla un poco rápido y dejar al final para contestar preguntas y de repente plantearnos nosotros también algunos comentarios algunas cosas sobre BGP así que todas las preguntas que tengan que le vayan surgiendo durante esta presentación las van poniendo en el espacio para preguntas y respuestas comentarios también experiencias y al final vamos a dejar un tiempo para eso y por ahí por las 16.55 este 16.55 hora de Montevideo digamos estoy mirando mi horario acá ahora son las 16.45 más o menos entonces a las 16.55 vamos a hacer un cajut un cajut también con con premios con los mismos premios que que tenían el resto de los cajuts así que es una invitación para que se queden hasta el final entonces bueno vamos vamos a empezar voy a tratar de compartir la pantalla espero no crear una singularidad que rompa todo este ahí está consulto Chicho si se está viendo bien la presentación si si perfecto perfecto bueno entonces acá acá lo que está en esta primera presentación es una conversación que todos los años tenemos con Guillermo antes de que yo haga esta presentación cuando planificamos un poco el tutorial todos los años Guillermo me pregunta me pregunta me dice ¿otra vez vas a hacer la misma presentación? si otra vez voy a hacer la misma presentación porque la presentación es una guía digamos no BGP no ha cambiado mucho en los últimos años pero si hay nuevas experiencias y siempre hay cosas nuevas para comentar y gente nueva para intercambiar con ella así que la presentación esta es una guía y si asistieron a los últimos 10 eventos del año ya la deben haber visto parte de esta presentación digamos entonces bueno vamos a hablar un poco de BGP relativo más que nada al tema de peering y algunas cosas a tener en cuenta a la hora de utilizar BGP para establecer esas sesiones de peering entonces lo primero que vamos a ver esto es una algunos muchos ya lo conocerán es una especie de referencia ahí van a ver que al lado de cada comentario de cada sugerencia hay un iconito de esos y bueno ahí está más o menos el significado desde lo que sería lo más básico hasta lo más avanzado digamos y bueno y por último el que está al final creo que el icono dice todo es lo que no deberíamos idealmente no deberíamos hacer entonces respecto a BGP bueno el tema de BGP multi-hop es una de las recomendaciones es cuando estoy haciendo peering no poner más hops de lo necesario eso es una limitación una posibilidad que tenemos a la hora de configurar el BGP que en muchos casos no le prestamos mucha atención pero bueno es una medida adicional de seguridad si se quiere a la hora de establecer una sesión BGP es decir si mi PID está a dos saltos bueno le pongo como máximo dos saltos y no más de esa manera de alguna forma colaboro con evitar que alguien establezca eventualmente una sesión BGP estando a más altos y bueno y también por el contrario digamos si yo estoy estableciendo una sesión BGP que sé que está determinada cantidad de saltos hay que asegurarse de tener configurado como mínimo esa cantidad de saltos para que efectivamente la sesión BGP se pueda establecer utilizar este MD5 para autenticar al PID digamos y para de alguna manera securizar ese intercambio de mensajes BGP utilizar lista de acceso para permitir actualizaciones solo de los PID yo configuro a la hora de levantar la sesión BGP del lado de mi interfaz digamos del lado de mi lado del PIR en mi router de borde en mi router que levanta la sesión BGP configuro la lista de acceso para solamente permitir actualizaciones BGP que provengan del PIR y no de cualquier otra de cualquier otro origen IP también hay otras técnicas que en algunos casos se utilizan hay quienes hasta utilizan en algunos casos donde hay interconexión directa direccionamiento privado o no publican hacia el protocolo de ruta interna las direcciones que utilizan para hacer el PIR hay algunos otros métodos que se utilizan en algunos otros casos que también son válidos para aplicar en sesiones BGP de PIR mecanismos para generar los prefijos acá quería detenerme un poco en esto que es algo interesante y a tener en cuenta a la hora de generar los prefijos siempre en lo posible tenemos que evitar hacer distribuciones desde el IGP para evitar justamente como dice ahí evitar propagar hacia otras redes problemas internos que podamos tener y también no hacer redistribuciones de protocolo de ruta externo de BGP hacia el protocolo de ruta interno las redistribuciones por supuesto que la posibilidad de redistribuir existe pero en mi humilde opinión deberíamos utilizar las redistribuciones solo en caso de extrema necesidad posibilidad de gestión centralizada de publicaciones esto es algo que cuando tenemos pocas sesiones de IGP estamos haciendo pocos peerings no reviste mayores inconvenientes pero bueno a medida que la cantidad de peerings que tenemos la cantidad de sesiones de IGP que estamos manejando empieza a aumentar empieza a escalar se vuelve más interesante el pensar en disponer de algún mecanismo más o menos automatizado más o menos casero digamos hay sistemas comerciales para hacer esto pero se pueden implementar sistemas in-house por decirlo en inglés con software incluso con software de libre distribución etc para justamente para eso para de alguna manera hacer en forma más centralizada si se quiere o más o menos automatizada el tema de las publicaciones de las publicaciones BGP dejar de publicar ciertos prefijos por ciertos por ciertas sesiones de peerings cambiar cuál es la sesión BGP de peerings por la que por la que publico determinados prefijos etc uso interno manejo interno de comunidades acá bueno esto viene un poco de la mano de por un lado pensar en utilizar distintas comunidades internas para gestionar las publicaciones utilizar comunidades también no en forma ya sola interna sino preacordado o incluso algunas que están estandarizadas para darle la posibilidad a mi contraparte de peering a que tome ciertas acciones por ejemplo generar black hole remotos etc digamos tener cuidado de no propagar comunidades de uso interno que no quiera explícitamente propagar al otro a la contraparte de peering y bueno después ver el tema como le decía un poco más en detalle de cómo generamos las publicaciones a la hora de advertir a la hora de publicar o a ganar redundancia nuestros prefijos hacia las contrapartes de peering entonces básicamente el caso más común más comúnmente utilizado para generar las publicaciones es en nuestro router digamos ahí yo dibujé una especie de backbone digamos donde el que está indicado como VR4 sería nuestro router de borde que tiene una sesión de peering contra el VR1 el VR4 VR1 VR2 y VR3 son nuestros routers de backbone VR1 es nuestro router de borde que tendría una sesión de peering contra un router de otro sistema autónomo lo que normalmente o lo que más a menudo se utiliza para generar las publicaciones BGP es una vez que yo configuro la sesión BGP entre mi router de borde VR1 en este caso y el router de borde de la contraparte para generar la publicación ingreso una ruta una ruta estática que 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 machee digamos exactamente el prefijo que quiero publicar y pongo la ruta o sea hago la publicación de ese prefijo en el en el en el en la parte de BGP de la configuración y luego genero una ruta estática en un cero ¿por qué? porque bueno como todos sabemos BGP solo va a publicar la ruta si tiene presencia de esa ruta en su tabla de rutas entonces el hecho de ponerla a nul cero genera que ese prefijo tenga presencia en la tabla de rutas del del route y ahí este digamos surte efecto la publicación la publicación BGP ¿qué problema puede tener qué inconveniente puede presentar este mecanismo? bueno ¿qué pasa si se interrumpe la conexión entre ese router de borde y el router de backbone que conecta mi router de borde? hay un problema de conectividad por ejemplo dentro de mi red y se interrumpe y queda aislado mi router de borde como yo tengo la publicación en el router de borde con una ruta nul cero el hecho de que se interrumpa de que yo pierda la conectividad y quede aislado mi router de borde no hace que deje de publicar la ruta a mi pie con lo cual si yo no tengo un sistema de gestión fuera de banda es aún más complicado porque no podría acceder a mi router de borde tampoco podría bajar la sesión BGP para dejar de advertir las rutas a la contraparte entonces la contraparte seguiría enviándome el tráfico por ese enlace y ese tráfico sería descartado en mi router de borde porque mi router de borde está aislado del resto de mi red entonces como mecanismo un poco más Nico un comentario sobre eso ese ejemplo que diste el BR1 podría ser por ejemplo en el caso que vos estuvieras en un IXP y tuvieras un router en el IXP y estuvieras anunciando la ruta así es un caso que podría ser común si vos tenés o en un data center digamos donde se es un router y el resto de tu red está en otra parte y vos estás generando la ruta ahí si se te desconecta eso no lo bajas más si porque en muchos casos uno cuando se conecta en muchos casos de puntos de intercambio de tráfico a veces lo que uno hace es contrata algún tipo de transporte de red metro hasta el punto de intercambio de tráfico instala su router ahí y lo conecta contra la switch fabric del punto de intercambio de tráfico o el router del punto de intercambio de tráfico depende del modelo de arrutamiento que usa el punto de intercambio pero uno no tiene una estructura enorme dentro del punto de intercambio de tráfico entonces como decís vos Guillermo si uno tiene un solo router ahí y hay algún problema en ese enlace que podría ser de una red metro entre mi mi equipo digamos mi data center y el punto de intercambio de tráfico o el data center donde se encuentra el punto de intercambio de tráfico que puede ser bastante común además eso quedaría ese router aislado entonces este otro mecanismo que quería mostrarles es una forma de de alguna manera de mejorar un poco la respuesta o lo que sucede frente a esa situación ahora después de verlo enseguida vemos un poquito alguna contra no todo no todo no todo es es positivo hay que tener algunas precauciones pero bueno el siguiente la siguiente modalidad que mostramos acá es es igual yo tengo la sesión BGP de peering entre mi router de borde y el router de la contraparte ¿sí? entre mi BR1 y el router de la contraparte pero ahora ¿sí? en vez de generar en vez de poner la ruta estática a nul cero en el BR1 en mi router de borde la pongo en algún otro router de mi red ¿sí? que tenga una digamos que mantenga un protocolo mantenga digamos esté activado un protocolo BGP y hable BGP con el router con mi router de borde por ejemplo y sería IBGP en ese caso no entonces habría en el ejemplo podría tener mi router BBR4 mi router de core 4 hablando IBGP con mi router de borde ¿sí? y yo pondría la ruta nul cero en el core en mi router de core en el BR4 ¿sí? en este ejemplo incluso yo propongo poner las rutas en dos routers en BBR4 y en BBR2 ¿no? imaginando que todo el core y los bordes hablan todos BGP entre sí ¿sí? entonces al tener la ruta nul cero en el router de core el router de borde el BR1 también va a tener presencia en su tabla de rutas de ese prefijo porque se lo va a a transmitir digamos se lo va a advertir por protocolo BGP en este caso por IBGP el router de core al router de borde entonces el router de borde efectivamente va a realizar la publicación BGP porque como dijimos nuevamente repito tiene presencia en la tabla de rutas no porque tenga una ruta estática en el propio router sino porque se lo está pasando el prefijo se lo está pasando el router de core en este caso si se interrumpe la conexión entre el ahí le repasé ahí está si se interrumpe la conexión como en el caso anterior entre el router de borde y el core ¿sí? ¿qué sucede? en este caso si se interrumpe la conexión dado que el router de core ya no puede advertirle más los prefijos por protocolo de ruta interno al router de borde el router de borde deja de tener presencia en su tabla de rutas del prefijo por lo tanto el prefijo la publicación BGP perdón dejaría de tener efecto y automáticamente se deja de publicar el bloque sin que nosotros tengamos que hacer ninguna acción adicional digamos y con la ventaja esa en el caso que comentaba Guillermo de que el router de core si está en nuestro data center el router de borde está en este caso sería un router que uso para peering y que instalé en el data center del punto de intercambio de tráfico ¿sí? desventajas que puede tener esto bueno puede tener alguna desventaja la desventaja la desventaja más grande que se me ocurre es la siguiente ¿qué pasa con el tráfico? ¿sí? por ejemplo un ataque o no un ataque pero un tráfico destinado a ese prefijo ¿sí? pero que no tenga un prefijo más o sea que no tenga una asignación específica dentro de mi red ¿sí? por ejemplo hay direcciones IP de ese prefijo que estén libres o alguien que esté realizando un ataque enviando mucho tráfico a ese a ese prefijo para saturarme a mí el enlace bueno si en el caso anterior teníamos esa ruta anulcero en el router de borde el tráfico lo va a absorber y lo va a descartar ese tráfico no útil digamos lo va a descartar el router de borde si yo puse la ruta anulcero en el router de backbone el tráfico va a ingresar va a viajar hasta mi backbone y va a ser descartado en el router de backbone digamos ¿sí? entonces potencialmente frente a ese tipo particular de condición adversa digamos sí podría ser identificado como alguna contra porque bueno podría saturarme el enlace entre el core y el router de borde de todas formas si satura si es un ataque por ejemplo y si es lo suficientemente grande para saturar el enlace de peering también va a ser no va a tener mucha importancia si satura o no satura el enlace con el core por supuesto que yo tendría que tener un enlace con el core por lo menos de igual ancho de banda que el enlace de peering pero eso también es parte de un diseño razonable así que no debería representar un problema muy grande pero bueno es bueno saberlo es bueno comentarlo y como tercer y último ejemplo quería mostrar acá otra variante de eso que sería introducir estos dos routers que yo puse acá podría ser uno o podría ser dos como puse acá los RGR1 digamos estos routers que están hechos son routers de generadores de publicaciones digamos estos routers cumplen una función similar a la que había mencionado Guillermo muy temprano similar a la función que cumplían los routers los routers para peering en los puntos de intercambio de tráfico estos routers podrían ser perfectamente un router por software y no son routers que estén pensados para que reciban tráfico sino que son routers pensados solamente para generar las publicaciones BGP entonces en esta variante yo pondría la ruta 0 0 no la pondría ni en el borde ni en el vacuum la pondría en estos routers estos routers también hablarían este protocolo BGP hablarían IBGP con el core y con los bordes entonces yo cuando quiero publicar una ruta a mi pier genero la publicación pongo el network digamos en la instancia BGP del router de borde del BR1 y la ruta 0 0 la coloco en los RGR estos en los routers generadores de publicaciones al colocar la ruta 0 0 en el RGR esa ruta por protocolo router de interno recuerden que todo está hablando BGP se va a transmitir hasta el router de borde entonces el router de borde va a tener presencia en su tabla de rutas de ese prefijo y lo va a publicar efectivamente por BGP de nuevo si ocurre cualquier interrupción entre el enlace entre el router de borde y mi router de core haría que el router de borde pierda la presencia de ese prefijo en la tabla de rutas y deja automáticamente publicar el prefijo y la otra ventaja que tiene hacer esto de tener los RGR imagínense este mismo escenario pero ahora tenemos muchos routers de borde en distintos puntos de intercambio de tráfico o en el mismo punto de intercambio de tráfico tenemos varios routers de borde cada uno con muchas sesiones de peering entonces si yo quiero administrar eso tendría que usando el primer método que habíamos visto tendría que en cada uno de esos routers de borde configurar todas las sesiones BGP eso lo tengo que hacer de todas maneras pero además tendría que ingresar todos los prefijos que quiero publicar anulcero en cada uno de esos routers de borde con este mecanismo con estos dispositivos RGR de publicaciones centralizadas si se quiere yo genero las publicaciones las sesiones BGP en todos los routers de borde pero todos los prefijos los manejo en forma centralizada las rutas anulcero las manejo en forma centralizada en los generadores de publicaciones entonces yo ahí simplemente si quiero bajar una ruta entro al generador quito la ruta anulcero y automáticamente todos los bordes todas las sesiones de piring dejan de publicar esa ruta si quiero agregar una ruta nueva que ya está agregada que ya está agregada en los correspondientes network de las sesiones BGP por las que quiera publicarlo simplemente agrego la ruta anulcero en el generador de publicaciones y esa ruta se empieza a publicar por todos los enlaces entonces este mecanismo como que le da una dinámica adicional a eso bueno como dice acá este sistema también permite entonces centralizar fácilmente el mecanismo de publicaciones BGP y bueno ahí también una vez que tengo esto puedo utilizar estos mismos generadores de publicaciones para que ellos mismos sean los generadores en forma centralizada que ellos mismos sean los generadores de black holes en los casos de que yo quiera utilizar lo que se llaman remote trigger black holes o agujeros negros remotos digamos y bueno y otro tipo de técnicas también se puede complementar esto no voy a entrar en detalle ahora pero también se puede complementar esto con algún tipo por ejemplo si yo quisiera si ustedes no quisieran tener el problema de que en esta situación cualquiera el mismo escenario de ataque en donde el tráfico en lugar de llegar al borde llegaba al vacuum que era el que tenía la ruta en los cero en el ejemplo anterior ahora el tráfico atravesaría todo el vacuum y llegaría a los generadores que dijimos que no era deseable que recibieran tráfico pero bueno yo en esa ruta que usando alguna técnica combinándolo incluso con hasta con MPLS o con algún otro protocolo podría poder incluso definir que el generador de las publicaciones de alguna manera utilizando alguna comunidad por ejemplo la comunidad sería mejor ahora que pienso utilizando alguna comunidad le indique al router de borde a mi router de borde el generador le indicaría al BR1 marcando ese prefijo con alguna comunidad le indicaría que el router de borde podría tener configurado algo que al recibir ese prefijo con esa comunidad se ponga él como digamos como ruta anulcero para 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 ese prefijo digamos pero en forma dinámica de forma que si si yo recibiera un ataque o un flujo destinado a una dirección IP de ese prefijo que no que no esté usando en mi red ese tráfico se descarte en el borde y no atraviese toda mi red hasta los hasta los generadores y bueno hay un montón más de combinaciones de cosas que podemos hacer o de ideas que podemos agregarle a esto para 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 justamente hacerlo mucho más interesante ¿sí? pero básicamente sí una una que por ahí dijiste al pasar con estos generadores si vos tuvieras routers de borde por ejemplo en distintos IXPs o quisieras publicar rutas algunas rutas en un IXP y otras en otro o en distintos peerings una cosa que puedes usar también es que los routers generadores etiqueten con comunidades y luego en base a esas comunidades publicas en cada exacto sí así como puedo utilizar marcarlos todos con una comunidad para decirle que los routers de borde pongan en ulcero todo lo que llegue ahí digamos que no sea más que no tenga una ruta más específica obviamente lo que puedo hacer también como vos decís Guillermo es utilizar comunidades entonces supongamos que yo tengo 10 routers de borde cada uno con un montón de sesiones de peering y lo quiero manejar todo en forma centralizada desde los generadores centralizados yo puedo agarrar y aplicar exactamente la misma configuración a todas las sesiones BGP es decir preconfigurar todos los bloques en todas las sesiones BGP y generar grupos de bloques asociados a comunidades entonces después como ya están todas las network digamos ya están todas yo simplemente agregando o quitando rutas anulcero en los generadores centralizados en los RGR y a cada una de esas rutas que agrego marcándola con una u otra comunidad puedo jugar con por cuál enlace publico cuál prefijo digamos y puedo sacar y colocar prefijos sin necesidad de cambiar la configuración en ningún caso en los routers de borde digamos lo configuro una vez los routers de borde y ya queda y luego toda la operación la hago desde desde los generadores centralizados y eso sería fantástico digamos y es algo que se puede hacer perfectamente utilizando este digamos esta arquitectura si se quiere para el tema de publicación si si bueno más sobre BGP en general y rápidamente recordar este hacer control o controlar bien los prefijos publicados no publicar cualquier cosa tener cuidado y control total sobre sobre los prefijos que estoy publicando por ejemplo no publicar prefijos que no son míos no hacer no volverme tránsito digamos este a veces por errores de configuración es fácil caer en yo que sé estoy configurando el router de borde de peering la sesión de peering quito un filtro para para rearmarlo y ponerlo nuevamente y me olvido de que no sé que el BGP por defecto tiene determinado comportamiento y empieza a publicar todo lo que tengo y resulta que estoy publicando todos mis prefijos que no quería publicarlos todos pero además estoy publicando todos los prefijos de mis clientes que de repente no era la idea publicarlos por ese por ese enlace de peering y cosas de esas entonces uno tiene que tiene que tener un poco de cuidado en general cuando voy a hacer una modificación a una lista de acceso de cualquier tipo digamos o alguna lista que permita determinadas publicaciones lo ideal es sustituirla por un nada out digamos o sea no publico nada pero me aseguro de que no publico nada armo la lista nueva y después sustituyo ese nada por la nueva lista de forma de hacer las cosas ordenadas y minimizar la posibilidad de cometer un error este que todos cometimos alguna vez en operaciones controlar los prefijos recibidos también o sea tener control sobre lo que recibo utilizar rpki utilizar irrs combinar todo eso tener cuidado esta con la ruta por defecto estamos haciendo peering dijimos que los puntos de intercambio de tráfico normalmente no son sitios a los que uno quiere publicar una ruta por defecto porque no brindan tránsito a internet entonces solo quiero enviar por ahí lo que sé que está del otro lado digamos solo voy a enviar por ahí el tráfico destinado a los peers con los que tengo relación y no cualquier otra cosa y lo mismo tampoco voy a recibir voy a evitar siempre recibir una ruta por defecto por esos enlaces filtrado de AS los clientes que no quiera dar tránsito no tengo que permitir el tráfico de esos sistemas autónomos también utilizar los IRR para chequear esas listas y utilizar RPKI para validar que los prefijos que estoy recibiendo con determinado origen son realmente originados por ese sistema autónomo y no por otro sistema autónomo para evitar secuestros accidentales o intencionales digamos no publicar AS privados si yo utilizo sistemas autónomos privados dentro de mi red no publicarlos filtrar eliminar de la AS path hay un comando que lo hace en todos los sistemas operativos de los routers que elimina todos los sistemas autónomos privados no publicar redes privadas esto que parece algo trivial o lógico a veces también por una tarea de operación normal podemos olvidar filtrar y evitar que se propaguen hacia afuera redes privadas incluso hasta redes desagregadas en menos de barra 24 por ejemplo en IP versión 4 o bueno su equivalente en IP versión 6 cuando hacemos peeling con calles para informar prefijos es saludable configurar lista de acceso tipo nada esto ya lo habíamos mencionado para los casos de operación normal de una sesión de peeling en el caso de los calles algunos un modelo habitual digamos que utilizan los proveedores de contenido cuando instalan un calle dentro de mi red es solicitarnos que establezcamos una sesión de peering con los servidores de calle para informarle a la CDN al sistema de calle para informarle cuáles son los bloques nuestros y así ellos pueden enrutar el tráfico dirigido a nuestra red pueden prestar el tráfico desde los servidores de calle locales y no desde un sitio más remoto para optimizar justamente el uso del calle entonces en esos casos si yo utilizo la sesión de BGP de peering con mi calle para informarle al calle de mis prefijos no es necesario que acepte nada proveniente del calle entonces ahí recordar poner una regla que no permita aceptar ningún tipo de publicación que provenga de los calles y así evitar que un error en la configuración de calle se propague a nuestra red ya lo dijimos no propagar comunidades de uso interno y bueno también es saludable utilizar todas las herramientas de BGP como por ejemplo poner alarmas de máximo de prefijos esto es setearle una alarma en la configuración BGP que me envíe un aviso o un mensaje CNP o lo que sea que quiera disparar con esa alarma el router que mantiene la sesión BGP me va a enviar un aviso si la cantidad de prefijos que recibe del peer superan determinado número yo a la hora de levantar el peer más o menos debería conocer cuál es la cantidad de prefijos que me va a publicar la contraparte y podría poner si me van a publicar 150 prefijos bueno pongo una alarma en 200 y si en algún momento me llegan 200 prefijos me va a saltar la alarma y eso probablemente además indique digamos sea un posible indicativo de que mi contraparte está teniendo algún problema o cometió algún error y me está publicando más de lo necesario bueno entonces yo ahí veo que está sucediendo y eventualmente podría llegar hasta deshabilitar la sesión de BGP para evitar que haya una especie de tsunami de tráfico saliente por ese enlace esto era un ejemplo rápido de un modelo general de funcionamiento de un calle local lo que les decía algunas veces los operadores de calle lo que hacen es pedirnos que levantemos una sesión BGP contra el el servidor de cash o los servidores de cash locales para informarle cuáles son nuestros prefijos normalmente ¿cómo funciona eso? en algunos casos en este caso típico digamos es que el proveedor de calle digamos lo que hace es recibe esos prefijos de mi red que yo le publico a través de BGP y se los informa a una especie de servidor una especie no un servidor DNS que el servidor DNS que tienen esos proveedores de contenido es un servidor DNS customizado digamos entonces cuando algún cliente de mi red cuando alguno de mis clientes hace la consulta al servidor DNS autoritativo de ese proveedor de contenido para que ese servidor DNS le responda cuál es la dirección IP del servidor al que tiene que ir a buscar el contenido ese servidor DNS customizado por el proveedor de contenido no va a devolver siempre la misma respuesta no va a devolver siempre la misma dirección IP asociada al nombre sino que dependiendo de mi dirección IP va a devolverle la dirección IP de los servidores de calle que yo tenga localmente entonces así se pueden dirigir mis clientes hacia el calle local y los clientes de otro sistema autónomo hacia un eventual calle local que tengan ellos entonces esta es la razón por la cual muchos proveedores de contenido que utilizan CDNs o calles nos piden que establezcamos una sesión BGP contra la red de ellos contra los servidores de calle perdón de ellos bueno finalmente este creo que es el último slide si es el último slide vamos a mencionar algunas cosas rápidamente tener en cuenta el tema del uso de remote y de black hole recordar que es un mecanismo para evitar que un ataque principalmente los de denegación de servicio que buscan saturar que están saturando mi enlace o lo que sea llegue a mi enlace de borde digamos y se propaga hacia dentro de mi red la idea de esto es poner una ruta anulcero para ese prefijo que está siendo atacado en la red de mi contraparte de peering y no dentro de mi red para que sea mi contraparte la que descarte el tráfico en vez de que eso llegue a mi digamos lo mismo se pueden utilizar técnicas de black hole locales no desagregar más de lo necesario esto ya lo mencionó Guillermo hoy más temprano y es algo bastante mencionado en muchas presentaciones sobre enrutamiento y bueno ahí hay un balance siempre entre cómo distribuyo tráfico en los casos que tenga multi home o que tenga más de un router más de una sesión de peering contra un contra un otra una contraparte digamos en un punto de intercambio de tráfico cómo distribuyo tráfico por esos varios por esos varios enlaces lo que normalmente hago es desagregar entonces si tengo un prefijo barra 22 imaginémonos bueno lo desagrego y tengo dos enlaces de peering puedo desagregarlo en cuatro prefijos barra 24 y publico dos prefijos por un enlace dos prefijos por otro enlace y listo entonces yo ahí estoy desagregando estoy publicando en vez de publicar un solo bloque barra 22 que podría pero me saturaría un enlace probablemente lo divido en cuatro bloques barra 24 entonces estoy publicando cuatro bloques en lugar de uno recuerden que hay mecanismos para minimizar que eso se propague más allá de la red de la contraparte con la que estoy haciendo peering por ejemplo utilizando la comunidad no export yo podría publicarle a mi contraparte le publico los cuatro bloques barra 24 pero esos cuatro bloques barra 24 se los publico con la comunidad no export entonces mi contraparte eso no lo va a propagar hacia el resto de los sistemas autónomos con lo que está haciendo peering sino que esos cuatro prefijos solo van a vivir en la red de mi contraparte de peering y además le publico por cualquiera de los enlaces o por todos los enlaces le publico el prefijo barra 22 el agregado sin la comunidad no export ese si se va a propagar al resto entonces el tráfico que venga a ese prefijo cuando llegue a mi a mi contraparte fíjense que el resto solo van a ver el barra 22 cuando el tráfico llegue a mi contraparte adentro de la red de mi contraparte si hay cuatro bloques más específicos los cuatro barra 24 y ahí el tráfico se va a dividir y va a venir por los dos va a venir hacia mí digamos por los dos enlaces entonces de esa manera yo puedo hacer esa ingeniería de tráfico desagregando pero tampoco propagar más allá de mi contraparte esos bloques uso de comunidades acordadas entre ping para Blackhall para un montón de cosas este y por ahí era la idea de la presentación de hoy te sorprendí Guillermo ¿no? súper rápido hasta yo me sorprendí nunca hice una presentación tan rápida nunca terminaste la presentación por suerte tampoco es una presentación que tenga que terminar pero bueno eso es otro tema es una presentación que empieza pero no tiene por qué terminar digamos porque la idea es en este me podrías haber dejado hablar en este te podría haber dejado hablar sí pero podemos hacer podemos hacer unos minutos tenemos en Cajut tengo un montón de preguntas tengo un montón de preguntas me gustaría hacer un par aunque sea dale creo que tenemos Guillermo tenemos hasta 17 10 ¿verdad? según el creo que hasta 17 pero hasta 17 ah ok bueno hacemos unas preguntas hacemos rápido hago algunas preguntas las voy haciendo rápidas las preguntas son todas en castellano entonces no voy a repetir el tema de que son en castellano Marcelo Sosa nos pregunta hola Nico adicionalmente con los RR se podría utilizar confederaciones de BGP esto no disminuiría incluso la cantidad de publicaciones sí ahí podés usar un montón de cosas yo no quise entrar en detalles la respuesta es sí podés usar confederaciones de BGP podés agregar reflectores de rutas si tenés muchas sesiones de peering como explicaba Guillermo también hoy que hacen los puntos de intercambio de tráfico poniendo un router central que es solo para intercambiar rutas y es algo parecido a un reflector de ruta digamos sí la respuesta es sí se puede hacer Carlos Altamirano tiene dos preguntas las leo las dos juntas una es ¿sería buena opción anunciar por OSPF a BR1 la red que quiere anunciar al pier? ¿podrías hacerlo? porque generarías la presencia en la tabla de rutas y tendrías el mismo efecto mi sugerencia es ahí es mejor usar IBGP porque con IBGP tenés todas las ventajas de los generadores centralizados que dijimos y el uso de comunidades si usás OSPF marchaste con el tema de las comunidades o se te va a complicar mucho entonces lo mejor es separar las aguas separar el protocolo de ruta interno OSPF como decís tú de ese otro IBGP y utilizar IBGP para el tema de las publicaciones y dejar el OSPF realmente para el rutamiento interno Carlos Santamirano de vuelta hay una lista de redes Bobo mantenida por Simro Tim Caimro ¿las has usado para filtros de entrada? sí podés usar la lista de filtros Bobo estaba en la presentación anterior pero Guillermo me obligó a sacar slides y si no no hubiera terminado la presentación si usás filtros Bobo hay que tener en cuenta que mantenerlos actualizados no es ponerlo y dejarlo ahí sino que los Bobo hay que tenerlos actualizados lo divertido de los Bobo la lista básica de Bobo es que ahora al haberse agotado el IPV4 la lista básica de Bobo son tres rutas la lista básica de Bobo hay una lista de Bogons extendida que esa sí es un poquito más larga Facundo Tannhauser picante como siempre ruta por defecto usar la prendida por BGP o usar estáticas contra aquí Tannhauser no podemos llegar a agarrar las piñas por esto yo te diría solo por ser peleador Tannhauser ninguna de las dos digamos esos son gustos personales digamos hay todo un debate y es discutible a mí yo no recomiendo usar una ruta por defecto aprendida del otro porque yo quiero controlar mi ruta por defecto y no si el otro comete un error y me la deja publicar me quedo sin salida digamos entonces esto no es para peering es para tránsito pero yo prefiero generar yo mi ruta por defecto una forma es como decís tú usando tracking otra es generar la ruta por defecto en el router centralizado ese que mencionaba buenísimo Nico y la última Guillermo Pagliero en IP versión 6 se recomienda publicar los barra 48 o sumarizar en redes menos específicas ahí buena pregunta digamos esta la podría haber hecho Jordi si estás por ahí a ver en IP versión 6 se recomienda publicar los barra 48 o sumarizar eso la recomendación es desagregar sería por el contrario desagregar lo menos posible digamos ahora si vos tenés un barra 32 asignado por IPv6 y ya tenés volumen de tráfico de IPv6 suficientemente grande como para que si vos publicás ese barra 32 por un enlace te satura ese enlace no vas a tener más de medio que dividirlo ese barra 32 en bloques más pequeños entonces mi sugerencia es desagregá lo menos posible y si tenés que desagregar trata de usar cosas como lo que dijimos de utilizar la comunidad no export para publicar los bloques más específicos y publicar el superbloque sin ninguna comunidad de forma de que el superbloque se propague y los otros vivan solo en tus en tus peers esa sería la respuesta muy rápida buenísimo Emanuel Serrano en IPv6 un barra 48 se puede publicar en tres enlaces diferentes con el mismo ISP esa pregunta es buenísima y va a un escabrosísimo escabrosísimo de IPv6 es que pasa con el asignación con el enrutamiento de cosas más de prefijos más largos que barra 48 te lo dejo Nico incendia la padrera incendia la pradera Nico no a ver en IPv6 un barra con chile se puede publicar en tres enlaces diferentes con el mismo ISP poder se puede todo se puede hacer digamos el problema es lo que va a pasar ahí digamos y probablemente lo que pase es que de nuevo si vos tenés mucho tráfico eso te puede saturar un enlace después en la red de tu contraparte de tu pier vos no sabés lo que pasa entonces ni tenés control entonces puede ser que tu pier absorba todo el tráfico y se termine viniendo hacia tu red yendo hacia tu red todo el tráfico por uno de esos por uno de esos enlaces digamos ahí puede pasar cualquier cosa de nuevo la sugerencia yo quisiera elaborar un cachito sobre esa porque me parece muy buenísima la pregunta de Manuel tiene que ver con hay dos cosas ahí si vos lo que te estás refiriendo es que tenés tres enlaces con el mismo ISP que es tu digamos tu upstream directamente vos podés llegar a acordar con tu upstream cerveza de por medio seguramente que te dejes agregar ese barra 48 en barra 50 por decir algo ahora esos anuncios no van a pasar de tu proveedor seguramente no van a pasar de tu proveedor pero te pueden servir para hacer ingeniería de tráfico local esa es una la otra es que acuerdes usar community de alguna forma si la otra es que si vos tenés un mismo router o sea si los tres enlaces por más de que tu proveedor los tenga en tres routers distintos si vos tenés los tres enlaces en un mismo router podés configurar y tenés que arreglarlo con tu proveedor también porque tu proveedor tendría que configurarlo para el tráfico que viene hacia vos y vos para el tráfico que va hacia él o sea cada uno lo configura para su tráfico saliente digamos podés configurar lo que se llama BGP multipass digamos que habilita BGP a que instale más de una ruta en la tabla de rutas digamos básicamente trunca en determinada esos 270.000 cosas que hace BGP para tratar de quedarse con una sola ruta en determinado momento de la corta y lo que permite es mantener más de una ruta para el mismo prefijo y bueno y ahí si bien publicás el mismo barra 48 por más de un enlace con el mismo ISP el tráfico sí más o menos se balancearía más o menos porque en general se balancea por flujo lo que dijo Nico me trajo memorias de la época de los enlaces satelitales el BGP multipass de hecho se hace y esto es interesante porque creo que es una cosa que no hablamos mucho se hace levantando sesiones entre las loopbacks no entre las one y se tiene que complementar con tres estáticas o en estáticas digamos para hacer la repartida esa de tráfico y digamos hacer llegar el next hop decirle que el next hop en realidad no está estrictamente directamente conectado sino está en la loop en la época que teníamos todos rayos enlace con 5 de 3 exactamente cada uno y había que armar sí pero sí se puede se puede hacer y si no podés agregar podés explorar esos mecanismos de balanceo utilizando multipass de GP excelente bueno buenísimo creo que fue un excelente tutorial muchísimo material muchísimas preguntas gracias a todos los que estuvieron con nosotros gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.